MIRTA LEGRAN Mirta Legrán habló sobre Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de género. Se le han puesto en contra todas las mujeres. Enigmático en empezar el día, romance. ¿Quiénes son los famosos que estarían empezando una relación? La Buenaventura de Ventura, Facu nos cuenta sobre los mejores momentos de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. La tristeza infinita de Martín Kuh, el chino DGH y su novia Marisol por la pérdida de su embarazo. Bienvenidos, una nueva mañana que comienza y esta es tu mejor manera de empezar el día. Con ustedes, nuestra conductora, Yuyito González. Muy buenos días, feliz lunes para todo el mundo, feliz semana. ¡Venga, arrancamos con todo y con esta música que me encanta! ¡Ay, perdón! ¡Lo dije con O! ¡Ay, lo dije con O! ¡Y era linda! ¡Y dije linda! ¡Ay, ¿por qué será? ¡Ay, no sé! ¡Me salió desde acá! ¡Desde el felino! ¿Cómo estás, Titi? Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo amaneciste? Perfecto. ¿Contento? Feliz. ¿Eres lindo por dentro y por fuera? Más por dentro que por fuera, pero sí. No, por fuera sos lindo, sos lindo. ¿Cómo están? ¡Buen día equipo a todos! ¡Qué hermosa semana! Chicos, miren, me vine entre que peludita, felina... Ah, todos juntos. Hay todo, hay quieren... No, y me vine, cosa rara, porque saben que yo, muy pocas veces en toda mi carrera, he usado zapatillas para la tele. Muy canchera estás. Sí, y todo, muy felino y todo. ¡Qué lindo! Muy canchera. Este pantalón, me encantó este pantalón. Miren, me voy a sacar para que lo vean. Mirá qué divino. Muy bueno. Súper cómodo. La remerita con el... ¿Qué es un leoncito? ¿Qué sería, Titi? Es como un tigrecito. Un tigrecito, ¿no? Un leopardo. ¿Y este saco? ¿Saben por qué me puse este saco hoy? Es mío. No, todo este conjunto, este conjunto es de Mafalda, Buenos Aires. Mafalda. De Sosa, Mafalda, Buenos Aires. Pero este saquito, que no sé si tiene mucho que ver con las zapatillas, no importa, yo tenía ganas y soy libre y me pongo lo que me gusta. Hacés lo que quieras. Lo que quiero. Pero además es que lo usé una vez el año pasado, este saquito. Una vez sola este año. Ya medio que se va a terminar el invierno. Y me dieron ganas. Porque dije, es un felino. Felino es peludo. Claro. Es peludo. Y yo tenía ganas de estar cerca de un felino peludo. Ok. Buen día. Ay, arrancemos de nuevo. Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, excelente. ¿Quieren saber cómo está la ciudad de Buenos Aires? Por favor. Yo también, vengan. ¿La quieren ver? Si el señor director la quiere ver, salte la Argentina. Si no quieren. Ah, quiere. Ay, qué día divino. Pero por favor, qué sol, qué belleza. Titi. Hermoso día. Hermoso día. Mirá todo en movimiento. Porque esta es una imagen en vivo. Ahora mismo. Así es. ¿Qué hora es? 10.04 en todo el territorio argentino. Estamos en vivo, por supuesto. ¿Y qué temperatura hace? 5.6 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5.6. Hacía frío. Por eso, ¿viste? Por eso yo me puse el abrigadito este. Pero se ve un día espléndido en la Ciudad de Buenos Aires. Le mandamos un beso a toda la República Argentina, a todos los países que nos ven. Muchos de nuestros espectadores son de Uruguay, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, se cree muchísimo de Uruguay. Y muchos besos a todos los que nos ven por YouTube. Cuando vos después pones a empezar el día con Yuyito, ya a partir de la tarde, vas a poder ver todos nuestros programas. Hermosos que son programazos. Obvio. Programazos. Bueno, vamos a comer rico hoy. Qué bien. Vieron que estamos ya prontos al Día del Niño, ¿no? Así que vamos a ir con Valentina Martínez. Buen día. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Hola, mi bella. Tan hermosa siempre. Ay, gracias. Bueno, tan linda. ¿Y qué vamos a hacer para los chicos? Bueno, vamos a hacer una versión saludable de las caritas de papa. Ay, qué rico. ¿Viste esas? Me encanta. Bueno, las hemos y que están tan de moda. Vamos a hacer esas, vamos a hacer unos budines de zanahoria también y unas tiritas de pollo. Como para una picada para nenes, pero saludable. Claro, claro, porque está bueno armarles una comidita para el festejo del Día del Niño, ¿no? Y además recordemos que los nenes muy chiquitos no pueden consumir lo que son hamburguesitas o nuggets por las bacterias, las chiquituras. Entonces vamos a hacer versión saludable y bromatológicamente segura también. Sí, eso es muy importante. Y aparte, al ser natural hecho en casa, no está pre-frito, ni los conservantes, ni nada de todo eso. Bueno, que si de pronto no te queda otra y con el apuro no va a pasar nada algún día. Sí, o por ahí en un cumpleaños, que bueno, no podés evitar que coman eso, no pasa nada. Pero en casa está bueno que siempre tengamos una opción saludable. Es más, las podemos tener en el freezer y las sacamos para cualquier día. Claro, porque los chiquitos, y aparte me imagino que podés hacer diferentes versiones de caritas, ¿no? Sí, de caritas podés hacer el emoji con el ojo en guiño, podés hacer las crucecitas, a veces algo que quieras. ¿Vos vas a hacer diferentes hoy? Había pensado hacer las sonrientes, pero podemos probar. Hacé la que quieras, pero estaría bueno ver opciones aparte de las sonrientes. Obvio, ya bueno. Ya que vos tenés muchas ideas, ¿no es cierto? Y yo la hago solo de papa, pero también se puede hacer con zapallo y papa, con coliflor y papa, con otros vegetales para incorporar vegetales. Bien, hoy las vamos a hacer de papa, pero les vamos a dar muchas ideas, ¿eh? Sí. Para que ustedes las hagan de que quieren. Bueno, ya vengo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias, hermosa. Bueno, muy bien. Tenemos, como les decía, un programazo tremendo, como todos los días, como todas las semanas, como todo el año. Bueno, la verdad que ha sido una muy triste noticia la de Martín Kuh y su novia, ¿no? Que esta hasta, duele decirlo, ¿no? Esto de haber perdido su embarazo. La verdad, qué triste eso, ¿eh? Porque hay tanta ilusión puesta en un embarazo cuando la pareja está tan linda así, como que se quieren tanto como ellos. Y bueno, la verdad que, pero a ver qué pasa. Si bien es una noticia muy fea, no quedó ahí. Sí, porque hubo algunos comentarios desagradables, o sea, no sé, hubo algo ahí que hizo ruido con esto y mejor lo tratamos en la mesa con el equipo, ¿sabés, Titi? Con Pochi, con Facu, qué novedades tienen de esto y qué pasó y qué dijo Martín Kuh acerca de la pérdida de este bebé. Bueno, tenemos un enigmático que tiene que ver con el amor, cómo me gusta el tema del amor. Que viva el amor. A mí me encanta el tema del amor, chicos. Aguanta el amor. Tenemos una primicia de empezar el día porque ha iniciado un nuevo romance. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Presta atención porque entre todos yo no sé quiénes son. Ustedes tampoco saben quiénes son, pero lo vamos a tratar y bueno, vamos a ver si la pegamos, ¿viste? Hay tanta gente enamorada, tantos que se encuentran, pero no, hay uno que es primicia. ¿Sí? Por todo. Entonces, ¿saben de qué nos va a hablar? ¿De qué? Nos va a hacer como un resumen de todos los mejores momentos que vimos en los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Nuestra, mi diva, la que amo, la guan, la mil, talerán, la chiqui. La chiqui. La chiqui, el sábado a la noche, se armó una mesaza en donde el tema central, cuál iba a ser la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra Alberto Fernández. Así es que en esa mesa no se privaron de nada, de ningún tipo de comentario respecto del caso, pero lo bueno de todo esto además es que Mirta hizo sus propias declaraciones, no solamente lo que le preguntó a sus invitados, lo que hablaron sus invitados, sino que Mirta también se despachó con algún que otro comentario fuerte, vamos a decir. ¿Lo quieren ver? Obvio. Bueno, si obviamente lo quieren ver, yo se los voy a mostrar, porque para eso vine. Lo vemos. A ver. ¿Pero ustedes vieron la foto de ella? Es impactante. Es tremenda. Parece pintado. Parece pintado. Parece maquillado. Y a mí lo que me... Ahí está la foto, ahí está, está saliendo. Yo Mirta hablaba esta semana, yo no publiqué nada de esto. Perdón, perdón, había sido mamá hace dos años. Sí, bueno, hay alguna, al menos alguna de las golpizas fueron durante el embarazo de ella. Es lo que ella dice. Bueno, para ver. ¿Ella estaría enamorada, ella? ¿Qué pregunta, Mirta? ¿Cómo contestarte? No sé. Es un hombre que te golpea así, que te maltrata. Y bueno, viste, a mí me cuesta pensarlo. Que te denigra, que te denigra, porque es denigrante para una mujer que le pongan un dedo encima. Y el caso es así, son las mujeres, porque se le han puesto todas las mujeres en contra de él, que eso es terrible, es lo peor que le puede pasar. El mundo femenino, que se siente de algún modo agredido, perjudicado, dañado. Sin duda, claro, claro. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza. Como asombrado. Una condena social que una condena a la justicia. Ya existe hoy en día. Sí, obvio, por suerte. Cuídate de tener a todas las mujeres en contra. Bueno, muy bien. Cuídate de tener a todas las mujeres en contra, dice la chiqui. Buen día, Pochi. Buen día, Paco Betura. Bienvenidos, chicos. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal la mesa de Mirta? ¿La viste, Facu? Sí, me pareció medio descolocado el tirri en esa mesa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dijo? No, no por lo que diga, sino por lo que significaba la mesa esa, por los temas que se tocaron. Me parece que está un poco... Tampoco es que el tirri no pueda olvidar. Ah, como que no daba la invitación al tirri. No, como que la mesa, ¿viste? Generalmente cuando vas a tocar este tipo de temas, por ahí para el tirri, lo más importante que viene pasando es lo de Fabiola. Porque ya el tirri tiene un montón de cosas para contar y queda como en un segundo plano. Lo hubiese elegido para otra mesa. Pero bueno, digamos que está bien porque es una persona que está fuera del contexto, vamos a decir, político, de la actualidad. Y como un ciudadano más te trae su mirada. Sí, pero es por él, ¿no? Pero por él, ¿eh? Por lo que va a hacer o por lo que está haciendo, por sus anécdotas que quiera contar. Por ahí sí la pensaron para descomprimir un poco la mesa, sabiendo que se iban a tocar este tipo de temas. La producción fue más por ese lado. Para mí es un personaje que lo hubiese aprovechado en otro tipo de mesa. Esto también. Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Yo, para mí, Mirta Laguan, si pusieron ahí, para mí está perfecto. ¿Qué quieren que les diga? No puedo ser objetiva. Para mí está bueno. Te equilibra un poco la mesa. Porque si bien es un tema que está copando completamente toda la prensa de todos los canales, vamos a decir que para el público también. Hablale un poquito de otra cosa que también suma. Porque vieron que también lo que se escucha respecto de Fabiola y Fernández es más o menos todo lo mismo en todos lados y en todos los programas. Hasta mañana, que otra vez estén las declaraciones de Fabiola, más o menos lo que se vio desde la semana pasada hasta ahora es todo lo mismo porque no hay otro material. Y tampoco sé... Ella tiene el documental que le hicieron, que es una entre serie, una entrevista. ¿Eso cuándo sale? No sé cuándo sale exactamente, pero sí te puedo decir que lo que tengo entendido es que no es que es un documental donde ella aparece, hay imágenes de ella y cuenta su vida y todo lo que transitó, sino más bien es una entrevista prolongada contando detalles mucho más específicos. Eso también es una entrevista que habla de la violencia de género, de lo que ella... Tengo entendido que sí, tengo entendido que tiene que ver con esto, con su experiencia como primera dama todos estos años y habla un poco más de todo lo que está hablando. Claro, ¿por qué pregunto esto? Mira, lo voy a sumar a lo que decía Mirta, que decía, pero ella estaba enamorada. Porque cómo te enamoras de una persona que te golpea, ¿no? Más o menos eso decía Mirta. Ahora, el tema es que la relación de Yannis con Alberto Fernández no es reciente, no es que se conocieron ahora y ahora surgió todo esto. Es una relación que lleva más de 10 años. Ellos se conocieron en el 2013 y si mal no tengo entendido, creo que en el 2016 él le pidió en Francia matrimonio, creo que se filtró después. Es una relación de muchísimos años, donde él la tuvo bastante escondida esta relación, este vínculo. ¿Por qué? Y yo qué sé, ella era una chica que era periodista, pero al mismo tiempo venía a hacer teatro con, no sé, con Giannola... Actriz, actriz y periodista. Actriz y periodista. Actriz y periodista que no tiene nada de malo. No. Ser actriz y periodista, por favor, eso no es cuestionable para nada. No, para nosotros no, pero claramente a veces, para ciertas cuestiones, no fue una primera dama súper expuesta, ni mucho menos. Ajá, claro. Entonces, yo no sé si en ese documental que va a salir, o serie, o no sé cómo se llamará, porque se habla, se habla de que va a salir, pero no sé qué es. Es más un documental, sí. Es un documental. ¿Qué lo hizo? ¿Quién? ¿Una plataforma? No. ¿No? ¿Qué? No, bueno, eso también se está charlando, porque hablan de que el productor del documental sería el marido de Sandra Borghi, por eso ella es que se va a Madrid y habla con ella, y estaba al tanto a este tema. Es lo que se dice, yo no tengo esa información. Claro, capaz se lo generó ella, que es una producción propia. Claro, sí, no tengo información. Porque hay que ver también, yo digo algo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hará que da vueltas todo este asunto en la cabeza de Fabiola? Así que, bueno, sabemos, hace más de 10 años que había empezado la relación con Alberto Fernández. Obviamente, cuando empezó la relación, va, obviamente no, pero imagino que no empezó en una relación de violencia como lo que se ve ahora. No, muchas veces. Contestando un poco lo que dice Mirta, ¿cómo te involucrás? Bueno, que seguramente hace más de 10 años no pasaba esto. Igual, claramente, Mirta, y todos los que jamás sufrimos violencia de género, tal vez no podamos entender, hay muchas mujeres que viven una relación muy larga dentro de un contexto de una pareja violenta, y les cuesta mucho salir porque, bueno, tienen hijos. Acá lo llamativo... Bueno, pero acá el hijo lo tiene ahora. Ahora lo tiene. Lo llamativo en esto es que ellos tuvieron mucho más tiempo en pareja, y esto sucede, que también te puede pasar, que suceda en un tramo, él bajo la presión, se veía en tuits que era una persona bastante violenta, entonces digo, por ahí detonó algo. ¿Se acuerdan del video que él en un bar se levanta y agrede a un señor que estaba en el mismo tramo? Un jubilado. Bueno, si bien el tipo le dijo algo que no le gustó, me pareció que él reaccionó de una forma bastante violenta. ¿Se acuerdan que se levantó, creo que se llevó a una mesa? Sí, 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 le vino a decir algo el jubilado. Puede ser también que vos tengas una relación que sea buena y que ciertas situaciones detonen una violencia insuficiente, que antes por ahí esa persona no la tenía y lo desconozcas. Eso también puede suceder. A ver, yo la realidad es que le creo, creo que hubo violencia. Lo que yo siento es que a la gente le cuesta empatizar con, no digo que todas, pero la mayoría de los comentarios que recibo es, está buenísimo que esto lo resuelva en la justicia, que es donde lo resolvería cualquier mujer, claramente esto hace ruido porque es la mujer de un presidente. Pero, viste, en la entrevista cuando uno ve, dice, en ningún momento, cuando le preguntan un poco por el festejo de su cumpleaños, ella también como que le tira la pelota a Alberto, como que, como si todo fuera Alberto, y uno dice, pará, yo vi videos tuyos cantando el feliz cumpleaños, los que estaban ahí era tu gente, y cuando yo hablo con un montón de mujeres, mujeres que sufrieron violencia de género en pandemia, y si yo cuento las cosas que me contaron de cuando recurrieron, ayuda. Pero, ¿vos qué decís? ¿Que la gente la apoya o no la apoya? No, como que la gente dice, claramente sufrió violencia de género, nadie quiere que una mujer la sufra, porque nadie, pero yo lo que siento es que a mucha gente le cuesta empatizar con esta Fabiola. Y bueno, le cuesta empatizar porque en el pleno de la pandemia se estaba muriendo gente y estaba festejando, entonces la gente no lo va a empatizar 100%. No, y muchas mujeres sufrieron también violencia de género, en la gestión de él, y no tuvieron la ayuda, conozco casos de me fui, cuando cueste mi bebé. Bueno, está lleno de casos, de denuncias que quedan en la nada, y femicidios que quedan en la nada, eso es un clásico acá. No, por eso lo que digo es que la gente, al ver la entrevista, y ver que ella en ningún momento dice, y la verdad, como no, él se enojó conmigo y me dijo que la culpable de lo de la Quinta Olivos era yo, que en realidad la responsabilidad es de él, pero vos sos cómplice. Bueno, también se la culpó según lo que dice, según lo que contaba Fabiola en la... Y ahora lo charlamos, Facu. No, lo que contaba Fabiola, hablando de culpas, es que también la responsabilizaban de resultados electorales a ella, ¿no? Ella misma lo dijo, así, lo vemos. Voy a volver a mi casa. Hoy tengo miedo de qué voy a hacer con mi hijo. ¿Qué te pasó cuando viste las fotos? Me destruí, pero me destruí por mi hijo. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo? La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses y está en todos los chats y hay muchas personas que lo saben. amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso, eso no se hace. Todos los días se me repetía, por culpa tuya, perdió un gobierno. Por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones. Por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya. Yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son pocas cosas al lado de las cosas que él ha hecho. Bueno, bueno, tremendo, eh, tremendo. Yo la veo una persona que está muy vulnerada, ¿no? En su manera de hablar, no sé si estará medicada, tal vez, ¿por qué no? Porque hay que sobrellevar todo esto. Veo que hay una, en su manera de comunicarse, hay como algo interno, evidentemente, que no está nada bien. ¿Qué decía, Facu? No, decía que, a ver, Fabiola, no es que sea cómplice lo del cumpleaños, ¿ves? Partícipe. Igual de culpable que Alberto, porque su cumpleaños era de ella. No, igual, él era el presidente de la nación y era el que nos decía. Él tiene la función pública, la responsabilidad de él es todavía mayor que haya permitido que su mujer haga ese cumpleaños, que lo hizo con amigos de ella, y que, en realidad, ella se enoja con todos sus amigos porque lo que dice ella es, alguien acá filtró todo este material de este cumpleaños. Bueno, se enoja con la gente que filtró, no se enoja con ella misma por haber hecho algo que no correspondía. Como que no hay autocrítica, decís, Facu. Totalmente, no. No hay autocrítica. Acá es igual de culpable que Alberto porque es tu cumpleaños. Si él insiste, dice, no, Alberto, yo mi cumpleaños es acá, no quiero juntarme con nadie. No corresponde. No corresponde. Hay gente que está encerrada, que no puede ver a su familia. No corresponde que yo lo haga. O sea, es igual de culpable que Alberto en ese tema. Y vos la ves en el video de ella soplando las velitas, aplaudiendo, abrazando a todas tus amistades. Sí, no, no, desde ya que estaba consciente de lo que estaba haciendo. Por lo menos se ve una persona consciente de lo que está haciendo. Ahora, ¿ustedes tienen alguna idea, información? ¿Escucharon algo? ¿Esto en qué deriva? O sea, ¿cómo sigue? ¿En qué nos involucra a nosotros los argentinos? Y ahora... Quiero preguntar esto. ¿En qué nos involucra, en este caso, esta relación tóxica, personal de una pareja? ¿No? ¿En qué nos involucra a nosotros? ¿Hay algún tipo de demanda, de juicio al Estado? Yo pregunto porque escuché, como por ahí, comentarios de periodistas al aire, los escuché, no es que me lo dijeron a mí en off, ¿eh? Entonces yo digo, ¿esto tiene algo que ver con algún tipo de demanda al Estado de parte de Fabiola? Bueno, la pregunto, ¿eh? Si tuviéramos algún abogado que me lo pueda contestar, porque esa parte a mí me hace mucho ruido. En realidad, acá para mí, lo que hace ruido es que hubo violencia de género entre un presidente y su mujer, que era la primera dama, alguien que defendía o sostenía la bandera de la violencia de género. Eso es lo que más hace ruido. Porque si te fijás después, es un... No, pero si hay una demanda al Estado y nosotros vamos a terminar pagando un conflicto personal, a mí ya me hace ruido. Pero bueno... No sé si ese... Perdón, lo pregunto porque lo escuché. Hacía un vuelo de pájaro en un programa periodístico. De pronto estoy equivocada. Perdón, o sea, no sé si estoy equivocada o no. No lo estoy afirmando, lo estoy preguntando. Sale, vas a estar pagando 36 mil dólares por custodios. Bueno, eso sí dijeron que es legal que a las familias de los... A la familia... Abarca, ese cuidado abarca a la familia de los expresidentes. Ayer también lo escuché, eso. O sea, estaría legalmente correcto. Digo, pero bueno, ella se queda en España porque tiene miedo, claramente. Lo loco a mí me parece es que ella se fue a España con ella. Vimos las imágenes de Año Nuevo de ellos cenando en un hotel súper caro. Bueno, ahora sé. Yo lo que entiendo es que ella es una mujer que claramente está en una relación tóxica. Eso puede pasar, puede suceder. Ojalá realmente, te digo, que encuentres justicia. Como muchas de las mujeres que transitaron violencia de género no la encontraron. Y ojalá que también se pueda encontrar en algún momento algún dicho de ella pidiéndole disculpas a todo el pueblo argentino. Que ella hablaba mucho de este odio que le tienen 47 millones de argentinos. Por eso ella vive en España y no puede trabajar por eso. De decir, bueno, esto, la autocrítica. Claro, la autocrítica. Bueno, vamos a escuchar una segunda parte también de la entrevista de Fabiola. Y cuando volvamos de eso yo quiero conversar con ustedes y con toda la gente que nos ve otro aspecto también que salió de todos los dichos de Fabiola. Pero ahora vamos a ver esta parte que sigue a la entrevista. La vemos. ¿Los engaños ocurrían todo el tiempo? Sí. ¿Han salido periodistas a decir que vivo una vida de lujo? Yo no tengo empleada y no tengo niñera. ¿Ok? Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es mi mamá la que está sosteniendo todo. Cualquiera hizo, dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme. Lo único que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial, de la comunicación presidencial, es no les contestes porque les das entidad. Entonces, la gente no conoce mi voz, la gente no conoce mi trabajo, la gente no conoce nada de mí, la gente no me conoció. Yo le pedí ayuda a varias personas y esas personas no me ayudaron. Es más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. ¿Administraría la mujer? Sí. Fui y pedí ayuda. ¿Lo que te dijeron exactamente qué fue? Nada. Van a decir de mí un montón de cosas. Pero hoy me siento más fuerte que nunca. Bueno, a ver. Yo, justamente, miren, les quería comentar, o nada, conversar con ustedes y con ustedes también. Digo, a ver, primero, Fabiola Yañez dice que ella fue a pedir ayuda. Por un lado, deja entrever como que se acercó, como que se acercó al Ministerio de la Mujer a pedir ayuda y no la quisieron escuchar. Por otra parte, después ella dice que no, que no es que fue al Ministerio de la Mujer literalmente, porque si no hubiera salido en todos los medios que eso no era viable. Le fueron a preguntar a quien estaba a cargo del Ministerio de la Mujer en ese momento, que no recuerdo el nombre de esta señora a cargo, dice que nunca sucedió lo que dice Fabiola, jamás le pidieron ayuda. Igual vos, a ver, hablemos, Fabiola es la mujer del Presidente de la Nación. Él creó un Ministerio de Violencia para ayudar a las mujeres. ¿Vos irías sabiendo que este hombre tiene tanto poder al Ministerio a pedirle ayuda a la Ministra? Bueno, pero Fabiola dice que sí le pidió, o sea, que no fue caminando y se metió en el Ministerio, pero que de alguna manera habrá sido por teléfono, no sé de qué manera, porque a su vez la persona que estaba a cargo del Ministerio dice que las únicas tres o cuatro veces que la vio fueron en eventos oficiales donde jamás salió ese tema. Por otra parte, quiero decir algo, Facu, déjame agregar algo. Gente, está repleto de mujeres que van y denuncian en la comisaría, en los juzgados, no sé, en el Ministerio de la Mujer, nunca escuché si fueron o no fueron. No les dan bolilla en ningún absoluto lado. Y muchas veces terminan que están muertas inclusive. O sea, tampoco vamos a tomarlo como un caso exclusivo. Ay, no la escucharon. Está lleno en este país y en otros lados que no las escuchan en ningún lado. No, y a ver, así como decís vos que muchas denuncias no son escuchadas, no les dan importancia. La mayoría. La mayoría, imagínate la situación de Fabiola, tener que ir a hablar con un ministerio que fue creado justamente por el agresor de ellos. O sea, eso es loco. Yo cuando digo, le costó un montón hablar, pero yo no sé si iría a hablar con la ministra sabiendo que no hacen nada, porque ya se sabe que no hacen nada. Encima hablás con gente de la que seguramente la puso él, que es del entorno de él. Sí. Digo, ella también hay que ponerse el lugar de Fabiola, que no habrá sido fácil. Lo que sí te puedo decir, me lo confirman, ya lo dijo, pero me lo vuelven a confirmar del entorno de su mejor amigo que estuvo en presidencia, que se llama Emanuel. Ah, el mejor amigo de Fabiola, que después no fue más amigo, ¿no? No, no. Claro, es un ex amigo. Es un ex amigo. Pero sí, lo que él dice, insiste, a mí me llega por otros lados de gente que lo conoce, es que él jamás supo de esta situación de violencia. Este ex amigo. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora, en realidad, ¿quién va a decir yo sabía y no lo dije? Capaz es real todo, ¿eh? No digo que no. Es que acá no sabemos nada, en definitiva, todos son conjeturas que estamos sacando de las cosas que escuchamos, nadie sabe. En concreto, nada. No, igual tampoco le podemos descreer la palabra de Fabiola, digo, claramente se la nota. No, no, me refiero al hecho de decir. De la gente, decís vos. Claro, ¿quién sabe? ¿Quién no sabe? ¿Quién va a decir? Sí, yo vi cuando le moretoné el ojo y no lo dije. Nadie lo va a decir, porque nadie lo diría, en definitiva. Ahora es todo, no sabíamos nada. Claro, porque si no serían todos cómplices. En general, digo, ¿no? Claro, claro. Ahora, que habrá estado sola, y sí, muy sola, no sé, supongo que habrá tenido oportunidad de hablar con la mamá, o no sé, ¿a quién podés tener al lado? Ella, supuestamente, bueno, la madre vive en misiones con su pareja y su media hermana, ahora es la persona que la está acompañando en España, hace un año, ella dijo que no veía a su hermana, la madre ni a su pareja, pero bueno, según entiendo, es como que su círculo más íntimo, que es su familia, digamos, de sangre, es la que la está acompañando en este momento, que tampoco debe ser fácil, porque claramente, a ver, más allá de lo que, las sensaciones que uno tenga con respecto a Fabiola, que le pasa a mucha gente, no deja de ser una mujer que sufrió violencia de género por parte de una persona que era el presidente de la nación con todo lo que ello implica, ¿no? El poder, o sea, habrá sido muy fuerte para ella, luchar contra un sistema, poder expresarlo. No, lo que se le viene, porque ahora esto recién empieza, esto recién empieza, para ella y para él, recién está empezando. Hay que ver a partir de mañana también las declaraciones y además, bueno, obviamente que lo de Fernández básicamente arranca por el tema de los seguros, el tema del caso de la corrupción de los seguros. Mirá vos cómo pegó la vuelta, ¿no? Porque por el caso de la corrupción se toman los teléfonos y por tomar los teléfonos sale este asunto de la violencia de género. Mirá la vuelta, la vuelta que pegó, o sea que también, vamos a decir, más allá del tema de la violencia de género, que destapó la olla, está el otro tema gravísimo, que es el de la corrupción respecto del tema de los seguros. No, esto recién empieza, esto recién está empezando. Bueno, señoras, señores, hoy sí que más que nunca continuará, ¿eh? Sí. Esto continuará, pero no sé, a full, a full. Bueno, tenemos recomendaciones para darte, por favor, presta atención, si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Ricciardi compra oro, 18 kilates, hasta 115 mil pesos el gramo, Titi. Si es una alhaja pueden hasta duplicarte el precio, están en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mirá. Lo vemos. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi, la mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Y si buscas la mejor marca de moda femenina, no lo dudes. Nazaria Zapatos tiene diseños y modelos únicos, con variedad para todos los gustos y con estilo y distinción, Titi. Comunicate al 11-5341-7393. Nazaria Zapatos. Mirá. Lo vemos. Nazaria Zapatos, la mejor marca de moda femenina, modelos exclusivos, diseños únicos, estilo y distinción. Si buscas informalidad y elegancia, comunicate al 11-5341-7393. Nazaria Zapatos. Y en agosto, 2x1, así es, en Circo Rodas, el circo de los famosos, Titi. De lunes a jueves, 20 y 30 horas. Viernes, 18 y 20 y 30 horas. Sábados y domingos, 15, 18 y 20 y 30 horas. 2x1, de lunes a viernes, siempre en Avenida Crobar y General Paz. Comprá tus entradas en Ticket Rodas. Visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Mirá. Lo vemos. En agosto, 2x1, Circo Rodas, el circo de los famosos. De lunes a jueves, 20 y 30 horas. Viernes, 18 y 20 y 30 horas. Sábados y domingos, 15, 18 y 20 y 30 horas. 2x1, de lunes a viernes, siempre en Avenida Crobar y General Paz. Podemos soñar. Bueno, tenemos el enigmático que nos trajo Pochi. Es muy enigmático. Es muy enigmático y va a ser un romance bomba. Pero es un enigmático, vamos a decir, medio facilongo de descubrir. Más o menos. ¿Vos sabés cuál es, Facundo Ventura? No, son muy conocidos o... O más o menos. Él es muy, muy conocido y ella es bastante conocida, te diré. Espérate, él es muy, muy, muy conocido. Sí. Pero... ¿Qué tanto? ¿Eh? ¿Qué tan conocido? Claro, qué tan conocido. Y es muy conocido y... Dentro de qué ámbito. Y esa su familia también es muy conocida. Ah, ¿sí? Sí. ¿La familia? ¿Y él es conocido? Sí. O sea, ¿son actores? Él no es actor, pero es muy conocido. Tampoco es cantante. No, es muy conocido, no es actor, no es cantante. Deportista. Y es de una familia muy conocida. ¿Es de una familia muy conocida? Sí. ¿Pero que conocida por todo el país? Sí. ¿Sí? Escúchame, él tuvo novias famosas, no sé, estuvo casado. Sí. ¿Qué? ¿Tuvo casado? Sí, y con mujeres muy famosas. ¿Estuvo casado con más de una? Estuvo con una muy, muy famosa. Su primera mujer es muy famosa. Párate, su primera mujer es muy... ¿Tiene más de 25 años? Sí. ¿Tiene más de 25? ¿Tiene hijos? No, yo quiero saber todo. La familia, ¿qué relación tiene con el medio? ¿A qué se dedica? Mucha relación, toda familia de artistas. ¿Todos de artistas? Sí. ¿Artistas? Sí. Escúchame, ¿me dijiste que tiene hijos? Tiene hijos. ¿Cuántos? Eh, tres. ¿Tres hijos? Sí. Ah, bueno, estuvo casado mucho tiempo, entonces. Estuvo casado mucho tiempo y después llevó mucho tiempo separado de esa mujer. Una de esas separaciones fue muy polémica. Muy polémica, sí. ¿Qué, cuál, con la madre de los hijos o con otra? ¿Eh? Con la madre de los hijos. Muy polémica. A ver, esa polémica se generó porque era la mujer de otra personalidad muy importante dentro del ambiente. Ay, me perdí, me perdí, Facundo. ¿Qué, qué? No, en realidad la separación se gestó porque su mujer se fue con alguien que tenía una amistad en el ambiente. O sea, que era amigo de él. Él decía que sí. Después, del otro lado, no dijeron lo mismo, tenía una relación. Y esa... Ay, qué lío, chicos de gente, por Dios. Esa amistad que tenía, o sea, el amigo este, también era igual de importante. Sí. Muy importantes todos. O sea, paren un poco porque tanto novio, tanto hijo, tanta cosa me perdí. Que había un tiempo en que dos señores eran amigos. Sí. Sí. Dos varones eran amigos. Dos varones muy importantes en el medio artístico. Eran amigos. Sí. Y después, ¿eh? ¿Dejaron de ser amigos? Hubo una icardeada en el medio. Sí. ¿Eh? Hubo una icardeada en el medio. Que después salieron a decir que no eran tan amigos, que solo trabajaron juntos en algunos proyectos. Sí. Un momento, a ver, de él más o menos. Yo. Franco, más o menos lo tengo. No me digas lo tengo porque... ¿Vos lo tenés, Franco? Lo tenés, lo retenés. Lo tenés, en producción lo tenés. Yo estoy un poco desorientada. Hablame de ella para ver si la invoco un poco. Ella, ¿a qué se dedica? Esta, esta ella. Ella es una que... ¿Pero cuál decís? ¿La actual? La actual, la actual. La pareja en cuestión. Ok, ok, ok. No la de la icardeada. Estamos ahora hablando de la actual. ¿Me hacen cuánto, Román? Imagino que ella es mucho menos conocida que él. Ella es menos conocida que él, pero igualmente es conocida en el ambiente. ¿En qué ambiente? Ella es periodista y se maneja mucho en el ambiente deportivo. Ajá, es periodista deportiva. Sí. Deportiva. ¿Está en algún canal, alguna señal actualmente? Sí, sí, en señales importantes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es rubia o por ocho? Es rubia. ¿Relata fútbol? ¿Qué hace? Está metida en el ambiente del fútbol y te diría que aparte su ex marido es futbolista, de un equipo muy importante. Ah, ella estuvo casada. ¿Tiene hijos con el futbolista? Tiene dos hijos con el futbolista. Ah, mirá vos. O sea, son gente de más 30, ponele. Sí. Más 30. Sí. Ella es mucho más joven que él igual. Mucho más joven. O sea, él es más grande que 30. Tiene más. Sí. Mucho más. Sí, sí, sí. Mucho más. Bien. Él tiene hijos, ella tiene hijos. Sí. Él, no sé, cometió una icardeada con un amigo que después dejaron de ser amigo, supongo que porque habrá salido con la mujer del amigo. Sí. Ahí va. Claro, si no, no hay icardeada. Ella se separó el año pasado. ¿De este? Del marido. Es una relación muy... No, vos me hablás de la actual. No, claro, no, no, no. Ay, qué lindo, chicos, por Dios. O sea, ella se separó del papá de sus hijos. La periodista, vos me decís. La periodista, el año pasado. O sea, que está volviendo a apostar al amor. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. ¿El futbolista juega en Boca o en River? En Boca. Te hago una pregunta. La periodista, con este muchacho actual que me dijiste que es artista. Es del medio artístico, sí. ¿Es del medio artístico? Sí. ¿Es cantante? No. ¿No es cantante? ¿Es actor? No, no es actor. No sé, ¿es productor? Sí. Es productor, es productor. Es productor y viene de familia de artistas. Sí. Él es productor y viene de familia de artistas. Sí. No es el hijo... Bueno, Fede Hoppe es productor. Con la ex mujer... Fede Hoppe es productor. No es Fede Hoppe, no. Está con Maca Rinaldi. Está con Maca. Con la ex mujer de él yo trabajé en Botinés. Ay, dale, pero me hacen un lío de novio. Bueno, saca así que estoy. ¿Qué? No, yo no estoy nada, perdóname, tengo un lío malo. A él lo saqué. No, ¿a él lo sacaste? A él lo saqué. No, te hago una pregunta. Pérate un poco que te voy a decir algo. ¿Dónde se conocieron? Porque a veces donde se conoce la gente te da pistas. Porque él, bueno, es productor artístico. Ella es periodista deportiva. O sea, como que no me cierra. ¿Dónde se pueden llegar a encontrar? Mirá, esa información, Yuyito, no la tengo. Pero a mí me da que las redes sociales hoy acompañan mucho. El like va, el like viene. Porque te digo esto. Justo me habían dicho, chequea, porque esta persona le está metiendo muchos likes. ¿Él a ella o ella a él? Él a ella. Sobre todo me lo destacaron de él a ella. Y yo dije, bueno, lo voy a chequear. Y acto seguido me llega foto, información, todo. Que ya te la voy a dar cuando contemos el enigmático. Ah, cuando corresponda. Bueno, yo estoy más perdida que turco en la neblina. ¿Qué dicho ese? Qué buen turno. Qué buen dicho. Qué buen dicho, ¿no? No lo entendemos muy bien, pero bueno. Escuchame, ¿vos lo tenés ya? A él sí. ¿A él lo tenés? A él sí. Sí. ¿Podemos tirar algún nombre? ¿No quieren tirar ningún nombre? Y bueno, pero y si no, no sé, de ella, yo encima que no estoy mirando canales deportivos. ¿Qué te puedo decir? ¿Eh? ¿Qué querés hacer? Para que te... ¿Cómo les gusta adivinar y adivinar? Sí. Maduren, dejen de jugar allá. Para que el padre de él... Sí. ...es un importante cantante. Sí. Ah, bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Él tiene muchos hermanitos, hermanos, hermanas? Sí, dije, es de una familia muy grande, muy famosa, todas artistas. Yo iría por ella ya. Claro, claro, claro. Porque ya él... El jugador... No. ...sigue jugando. Que lo diga Facu, porque yo no me quiero estar equivocando, no me gusta equivocarme tanto. No, bueno, pero... Pero que lo diga Facu. ¿Sí? No, no. Que sea el responsable Facundo Ventura. No, lo digo. ¿Quién es? ¿Sabe? Sí, obvio. Él es Sebastián Ortega. Ah, bueno. Y ella, ¿quieren que la diga también? Sebastián Ortega. Ya está, digámoslo. Bueno, chicos, yo no lo sacaba. Sebastián Ortega y Solcito Rivas juntos en Pilar por la tarde. Estaban los hijos de él, Elena y Dante y otra gente más. A los besos me contaron que estaban. Vos sabés que me habían contado que él le venía metiendo likes y me dijeron, chequé ahí porque algo pasa. Bueno, acto seguido, a los pocos días me llega la foto de ellos dos juntos en Pilar tomando una merienda con los hijos de él. Así que esto está re blanqueado porque estaban a los besos. Claro, porque pará, si ya están a los besos y estaba con los hijos. Perdón, no, yo digo que si ya pones a los hijos en una foto o en algo o una salida, en una salida, quiere decir que esto es serio. Sí, que ya está súper oficializado. Esto está súper oficializado. No la iba a sacar nunca a ella porque no me acordaba que estaba separada de Nico Colasso. Viste, no se dijo mucho. Yo no, ni idea, no lo hubiera sacado. Lo de él, la verdad que no me quise arriesgar porque no, no, no capte. Ay, miralo a él, él es Sebastián, ¿no? A ver la foto de ella, qué bonito. Solcito, olvidás que es muy linda, tiene una mamada, una nena y un nene. Mirá vos, ay, qué linda. Es interesante esto que dice Facu porque cuando a mí me comentan esto, yo dije, qué raro, no recuerdo mucho esta noticia de que esté separada de ella, de Nicolás Colasso, el jugador de Boca, y cuando me puse a buscar no había mucha data al respecto. Claro. Solo muy pocas notas que decían que el año pasado, en 2023, se separaron, o sea que ella estaba volviendo. Solcito Rivas, si no me falla la memoria, había tenido otro novio futbolista con el cual había tenido un problema, un jugador independiente, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Qué problema había tenido? Pero estaba de novia con el jugador de independiente y el jugador de independiente en un momento le fue infiel, llevó un par de chicas a su departamento, la cuestión es que las chicas lo drogaron, lo durmieron y le afanaron todas las cosas del departamento y por eso saltó la infidelidad. Ay, qué tremendo es. Me parece que había sido con Solcito Rivas. Después de ahí, ella se puso a salir con Nico Colasso, que en ese momento estaba jugando en Boca, ella es fanática de Boca, y bueno, de ir tanto a la cancha, ahí empezaron a hablarse, a salir. Claro. Pero la verdad, yo no lo voy a sacar nunca porque no sabía que estaba separado. Bueno, yo ni loco, chicos, no lo sacaba. Hacete un poco el historial de Sebastián Ortega, porque son muchos hijos los de los Ortega, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Sebastián, que es el más grande. Sebastián no es el más grande, creo que es Julieta Ortega. Hay otro más grande. Sí, hay otro más grande. Martín. Sí. Viene Martín. Que es el más perfil bajo, Martín. Martín a qué se dedicará, ¿sabemos? También, a todo ese medio, pero es mucho más bajo perfil, siempre es como que no se lo mostró tanto. Viene Sebastián, ¿cuál fue su historial romántico, el de Sebastián? Sebastián estuvo casado, bueno, su primer novia es Guillermina Valdés, tienen a sus tres hijos, Dante, Elena y Paloma. Después, él se separa, se pone de novio con Ivana Figueiras, que es la dueña de la marca de ropa interior, que es muy conocida también. Después, ella salió con un modelo, tuvo otra hija. De ahí, ellos hicieron tapas de revista, todo, después de ahí, él se separa y se pone a salir con Carla Moura, que es modelo, muy linda, una morocha monísima, y se separan y bueno, y ahora, este nuevo romance con Solcito Rivas. Bien, 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 bien. ¿Y qué otros hermanos hay? Porque hay otros romances dentro de la familia Ortega, ¿no? Bueno, Emanuel Ortega. Hasta Julieta. O sea, Emanuel Ortega, que está de novio. Ah, Emanuel. ¿Julieta está sola? Sí, Julieta ahora, no sé si está sola, pero tuvo así muchos romances. Que estuvo casada, también estuvo casada con Iván Noble. Con Iván Noble, tuvo un hijo, se llevan bárbaros. ¿Tienen un hijo? Sí, tienen un hijo. ¿Tienen un hijo? Después me decías Emanuel. Emanuel Ortega, que estuvo casado con Ana Paula Dutil, tuvieron dos hijos, se separaron, él ahora está conviviendo y en pareja con Julieta Pranzi. Bien, claro, claro, claro. Y después está una nena que ya es una chica grande, Rosarito. Sí, Rosario, que canta Rosario Ortega. Rosario canta, Rosario soltera. No, yo digo porque como estamos hablando de amores, por eso... Mirá, no tengo muy el update de las relaciones ni de Julieta ni de Rosario, porque por ahí, viste, empiezan a salir con alguien, después se separan. La realidad es que no exponen mucho, salvo que una revista los muestre que están yendo a algún lugar, ellas en sus redes sociales no exponen tanto. No, no, no. Bueno, cuestión, el enigmático del día es que los que están iniciando un romance y no sabemos hasta dónde llegará, son Sebastián Ortega y Sol Rivas. ¡Qué hermoso! ¡Que viva el amor! ¡Precioso! ¡Qué bueno! ¡Precioso! Trae más, Cochi, trae más. Bueno, y te voy a dar este consejito. Si sos distribuidor o tenés un comercio, Eliplast te ofrece la línea más completa en productos para la decoración de baños, al mejor precio y calidad del mercado, Titi. No dudes en contactarlos al 11 38 22 66 21 y seguirlos en Instagram, arroba Eliplast Argentina. ¡Lo vemos! Eliplast, la línea más completa para la decoración de baños. Cortinas, protectores, barrales, alfombras, ganchos, bazar, manteles plásticos, ventas mayoristas y envíos a todo el país. Bueno, y si tenés problemas o te accidentaste en tu trabajo, no lo dudes y llamá a Estudio García Climent, abogados, que desde hace más de 40 años se dedican a defender a los trabajadores, Titi. Local a la calle, en Belgrano y trabajan en toda la provincia de Buenos Aires. Consulta gratuita a WhatsApp 11 44 78 80 56. Mira, lo vemos. ¿Te accidentaste en el trabajo? ¿Tenés problemas laborales? Llamá a Estudio García Climent, abogados. Somos un estudio jurídico dedicado a defender a los trabajadores desde hace más de 40 años. 11 44 78 80 56. Perfecto. Todo nos sale perfecto. Es increíble. Éxito tras éxito. Es impresionante. Mirá, si lo quisiéramos hacer mal, no nos sale. Es increíble el éxito. Producción, felicitaciones. Los tengo que aplaudir. Muy bien. A todos, a Franco, al Dile, a todos. Mirá, ya no me alcanzan los aplausos. Bueno, transformá tu hogar o local comercial con nuestro servicio de colocación de porcelanato líquido y sorprende a tus visitantes con un acabado moderno y elegante, Titi. Para más información, comunícate en Instagram, arroba cristian.epoxy o al 11 59 26 44 78 para recibir tu presupuesto. Mirá. Lo vemos. Cristian Epoxy, transformá tu hogar o comercio con nuestro servicio de pintura en general. Con acabados modernos, trabajos con llave en mano. 11 59 26 44 78. Una empresa de Cristian Villalba. Bueno, ay, que ya nos estamos aproximando a la fiesta. Chicos, perdónenme una cosa que les pregunto que no sé. ¿Se sigue llamando el Día del Niño o es el Día de la Familia? La Niñez. La Niñez. Ah, el Día de la Niñez. Porque para que incluya, digamos, todos los géneros. Ah, el Día de la Niñez. No, el Día de la Familia es otra cosa. Es el Día de la Madre donde se había pasado el Día de la Familia. Pero no sé en qué quedó eso. El Día de la Familia es el Día de la Madre. El Día del Niño que era antes es el de la Niñez. Bien, bien, muy bien. Se llama así ahora. Excelente, me parece muy bien. Nos vamos actualizando e incluyendo. Entonces, veo pollo por acá. Vamos a hacer unos nuggets, pero digamos con el pollo cocido, como unos finger food de pollo. Qué rico, ¿no? Lo cortamos de esta manera el pollo. Sí. Bien, en tiritas, puede ser en cubitos también. Claro. Vamos a hacer la huevada. Bien. Bien, quiero decirles algo, que este es un pollo de primerísima calidad. No primera, ¿eh? Primerísima. Así es que le doy las gracias a Carnicería San Juan. Gracias, Carnicería San Juan. Si vos vas a ir en persona a conocer todos estos productos premium, te vas a venir a San Juan 1-3-0-1. Pero si querés conocer su Instagram y hacerle consulta, le escribís a arroba sanjuancarnicería. Besos, Carnicería San Juan y gracias, como siempre. Muchas gracias. Y ahora sí, seguimos. Ahora sí. Bueno, vamos con un poco de ralladura y limón. Decías que hay huevos acá para hacer, ¿cómo sería este paso a paso? Bien. Tres huevos, ¿no? Más o menos para 400 de pechuga. Pueden ser menos también, pero tres va a quedar bastante bien. O sea, primero vamos por los finger food de pollo. De pollo. Primero por los finger food de pollo. Ahí va. ¿Dónde vamos a ver la receta, Titi? En nuestro Instagram empezar el día oqui y también en Cocinando Ando. Bien, muy bien. Llega mostaza, por lo que veo. Llega un poquito de mostaza. Esto es opcional, pero la verdad realza mucho el sabor. Queda muy bien. Y luego le ponemos ajo y perejil con un poquito de orégano. Qué rico. Esto a gusto. Lo que yo voy a evitar acá es la pimienta, el picante, porque son niños. Por los chicos, ¿no es cierto? Más que nada. Te hago una pregunta. ¿Viste que a veces los chicos con la mostaza es muy rica? Sí. Pero podría ser por ketchup, por ejemplo. Sí, puede ser. Igual Mice va a resaltar el sabor, pero no lo van a servir. De última, sentir. De última lo podemos evitar. Sí, no, está bien. Pero bueno, y si no, también puede ser ketchup. Lo que pasa es que el ketchup por ahí es mejor cuando uno hace una salsita al final. Ah, bien, claro. Haces una salsita de tomate natural y resaltás el sabor con un poquito de ketchup. Sí, sí, sí. Aparte, dice que a los chicos les gusta mucho mojar así en la salsita y chuparte los dedos. Es parte de la diversión. Sí. Parte de la diversión. Comer con la mano. Una vez se puede. No te digo que todos los días, pero bueno. Sí, la verdad que comer con las manos para los chicos es mejor porque hace que coman más. ¿Ah, sí? Sí, porque hay una edad, más o menos a los cinco, que empiezan con la parte lúdica, que les importa muy poco la comida, ¿viste? Que siempre las madres dicen, no comen, nene. Bueno, empezá a darle cosas que pueda hacer él mismo y te pueda comer también con la mano, ¿viste? Claro. Por ejemplo, las... Esto no, no lo pueden hacer, pero las caritas las pueden hacer ellos mismos, te pueden ayudar y después van a comer más, ¿viste? Claro. Es parte del proceso de la edad. ¿Querés que lo tengas? Ah, dale, gracias. Y bueno, mezclamos así. Lo ideal sería dejarlo reposando un rato, pero si no, te voy a mostrar igual cómo lo pasamos. Es muy fácil. Lo pasamos como si fuera una milanesa, ¿sí? Claro. ¿Por qué estaría bueno dejarlo reposar? Va a... Podemos dejar más sabor. Claro. Más que nada por eso. Y los pasamos así. Y ahí tenemos. Tuqui. Está bien. Y así vamos haciendo varios. ¿Bien? Podemos dejar algunos que estén reposando. Sí, ahora dejo algunos. Si les mostramos cómo se empana. Obviamente lo podés empanar con cereales también, que le va a dar un sabor increíble. Claro, con avena. Con avena. La avena le va a otorgar fibra y además va a ser más crocante. Cuanto más proteína tenga el cereal que usemos, por ejemplo, la avena tiene más que el pan rallado, más crocante queda. Claro. Así que además de aportarle proteína, le va a aportar más sabor. Claro. ¿Y se puede hacer con las hojuelas de maíz? Sí, se puede hacer con las hojuelas de maíz, pero por ahí te conviene combinarlo con un poquito de pan rallado para que esté cubierto todo. Claro, claro, claro. ¡Ay, qué linda la música que nos ponen! ¡Qué lindo tema! ¡Ay, qué lindo ese tema! ¡Ay, qué lindo el amor! Bueno, cuestión. Las hacemos así. Tip, el horno tiene que estar muy, muy, muy caliente. Sí. Porque si no, no van a quedar crocantes. Y la idea es imitar lo frito. Otra opción es usar la freidora de aire. Claro. Pero si no tenés la freidora. No, claro. Si no tenés. Bueno, voy a agarrar una placa. Tienes que ir a la usanza de las abuelas, si no tenés, porque si no tenés que tener muchos electrodomésticos. Son lindos los electrodomésticos. Ocupan mucho espacio. Sí, ocupan espacio. Pero, viste que a la gente le gusta mucho, le divierte mucho los electrodomésticos. Le divierte, es como una juguetería. Sí. Claro. Es como una juguetería en la cocina. Y yo tengo casi todos, viste. ¿Vos en estados? Por una cuestión de... Menos justo lo que me falta es la freidora. Pero tengo todo. Tengo el rallador, esto, lo otro. ¿Y por qué no tenés la freidora? Ay, no sé, porque es que no me entra más nada en la mesa. Fue una señora, viste, esas que te organizan el hogar. Qué lindo. Fue una señora a mi casa y me dijo, ay, tenés demasiado electrodomésticos. Bueno, no lo voy a andar tirando si lo haces. Sí. Pero... Acá vino una organizadora de la casa también. Yo estaba por llamarla para que venga a casa. Sí, me organizó. La cocina y también el baño. Viste que el baño con las cremas es un tema. ¿Pero cuánto te duró la organización? Bastante, bastante porque te enseña estratégicamente cómo poner las harinas y demás para que te quede bien organizado. ¿Y después vos lo seguiste al...? Sí, lo seguí. La cocina la hice hace un año y pico y está bastante bien. Lo que se organizó enseguida fue el baño. El baño. Porque uno cambia de crema, cambia de... Que aparte el baño vas así, medio que está siempre apurada. Te vas a maquillar el pelo y vas tirando las cosas. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, sí sirve, sirve, te ayude, como que te enseña un poco a ordenar. A mí me pasa que yo soy muy desordenada, me cuesta un montón. Sí. ¿Ves a vos? Soy muy, muy... O sea, nací, sí, viste, no tengo el don del orden. Claro, ¿tu cuarto está desordenado? No, intento mantenerlo, no, intento mantenerlo, pero me cuesta un montón. Claro, claro, claro. Claro, porque si estás apurado, medio que vas tirando un poco todo. No, lo que está bueno es lo de la organización de espacios. Suponete un espacio que vos tenés, que no es el que entras y salís todos los días, sino que es medio que tiro, guardo todo y tiro todo ahí. Claro, sí. Entonces, ahí sí que vengan y te lo organizen. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Sí, así que bueno, hicimos algunas para llevar al horno. Sí, ¿al horno a qué temperatura? ¿Cuánto tiempo? Sí, acá está 2.50 y son más o menos 7, 8 minutos por cada lado, como mínimo. Hay que darlo vuelta. Sí, hay que darlo vuelta. No le ponemos aceite por arriba, sino que abajo. No, si querés, podemos pincerarlo como para que le dé un poquito más de brillo, pero no es necesario. Dale brillo. Vamos, vamos. Sí, nos gusta con brillo todo. Que brille. Acá nos gusta que brille todo. Que brille. Somos estrellas. Sí, sí, sí. Así que bueno, eso por un lado. Después tenemos el tema de las caritas. Claro, mientras tanto. Si querés que la veamos ahora. Sí, porque mientras que haces las caritas, esto lo vamos a dejar. ¿Cómo se llama? Marinando, ¿no? ¿Se llama? Claro. Marinando. Lo dejamos marinando. Muy bien, Chuchito. Recozando. Idealmente, ahora yo ya lo pongo en la heladera cuando terminemos acá. Idealmente hay que quede en la heladera. Ah, sí, se marina en la heladera. Sí, bueno, vamos a empezar. Acá que tenemos unas papas que las hice puré, ¿sí? Sí, le pones sal o sin sal. Sí, un poco de sal, pero puede estar sin sal tranquilamente. Y acá hay algo importante. Yo las hice hervidas, pero si querés ahorrar tiempo podés hacerlas en el microondas directamente. Ah, ¿sí? Sí, en el microondas 8 minutos la pinchás con cáscara. No, con cáscara pinchás, bien lavadas, obvio, ¿no? La lavas bien y la, nada, la dejás 8 minutos más o menos bien. No explota, ¿no? No, no explota. El microondas tiene la opción cocción de papas. Ah, mirá. Sí, casi todos los microondas. Así que ahí podés hacer papas a palo, batata, todo bien. No pierde ningún nutriente porque al no hervirse no pierde ningún nutriente. ¿Vos le dejás todos los minutos de corrido? ¿Saben por qué pregunto esto? Porque a mí me da mucho miedo el microondas. Cuando vos le dejás varios minutos está todo explotado. No sé, pusiste lenteja todo lleno de lenteja. ¿No? Sí, es verdad, hay que tener cuidado. ¿Huevo? No, no hay que poner huevo, ¿eh? No, huevo sí, pará, pero roto, partido ya. No con cáscara, con estalla. Estalla con cáscara, ojo, ¿eh? Pero, ¿qué? ¿Huevo batido se puede? Sí, yo me hago el omelette todo en el mundo. Ah, ¿sí? ¿No explota el huevo batido? Mirá, te doy un poco. ¿Agarrás una taza? Bueno, no hay ninguna taza acá. Una taza, el huevo lo abrís y lo pones de a 30 segundos. Ay, ¿no lo batiste? ¿Lo pusiste así nomás? No, no, así. Y te queda un huevo como un huevo frito, pero saludable. Mirá vos, no explota. Para el huevo batido, no, lo batís condimentado, estuqui, listo, lo metés en una taza o en un platito. Ve a 30 segundos, pues, si lo dejás de mal, vas a tallar. Ah, bueno. Y lo vas regulando a 30 segundos. Ah, bueno, bueno. Dale. Por la duda. Dale, no, no, yo estoy teniendo, tuve un problema con los huevos ayer, justamente. Ay, vi tu historia, Suyito, te puse el like. Tremendo. Le tengo mucho miedo a los huevos en microondas. Por supuesto que los cocine. Ay, mirá, los ahí están. Ay, sí, Suyito. No, 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 un desastre. No, ¿saben lo que me pasó? ¿Te fuiste a dormir la siesta? ¿Cómo? ¿Te fuiste a dormir la siesta y los dejaste? No, me fui a hablar por teléfono. Ah, a mí me fui a hablar por teléfono. No, el tema es que yo como no consumo carne, tengo que estar atenta a las proteínas, ¿viste? Sí. ¿Una hora y media? Para que se te exploten así. Personas, sí, 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 la verdad que sí. Y con gente que me interesaba mucho hablar y después estuve viendo comentarios de redes. La cuestión que ayer me quedé en casa todo el día para recuperarme de la gripe que tuve, porque viernes y sábado no me quedé en casa, el domingo me quedé. Dije, bueno, hay que consumir proteínas, yo que no como carne, vamos a hacer unos huevos que te dan proteínas. Lo hice, me levanté de la cama, lo puse, pero este aquí que no me puse la alarma del teléfono. Claro. Y dejé la luz prendida de la cocina. Me voy a mi cuarto otra vez con el teléfono y en un momento, en un momento que terminé de hablar por teléfono, hora y media más tarde, salgo de la habitación y digo, ay, dejé la luz de la cocina encendida. Qué raro, me la olvidé. Bueno, voy. ¿Qué era el sol? ¿Qué era la cocina? No, un humo. Era la olla de la bruja cachabacha, hacía todo así. Y el humo, digo, no, esto nos incendió de casualidad. Ya, abro, con temor, abro y estaban los huevos, esos que les mostramos en ese estado. Chicos, había hecho como 10 huevos, toda la basura fue, ¿eh? Con lo caro que está el maple. Con lo caro que está. No, no, bueno. Después volví a hacerlo, lavé la olla, dije, esta olla va a la basura. Sí, me puse los guantes y agarré la, tenía la de acero. ¿Ves? Porque quedó todo negro. Pero sale con la de acero, ¿eh? ¿Te digo? No. Con paciencia. Nada que la saque la de acero, ¿viste? ¿Vos la usás, Franquito, en casa también? Claro. ¿Cómo? Hasta para limpiar la bañadera, pero no usás la misma. ¡Ay, no! Y qué sé yo, no sé tus costumbres, Franco. Ay, por favor. Qué sé yo, capaz usás, te iba a decir, yo te iba a decir justamente que no usés la misma, te iba a dar un consejo. El cepillo de dientes usa también. Che, pare, hay gente que usa todo para todo, no me digas. La de la cocina que lava los platos, no digo lo que lava. Bueno, gente, hay de todo. No, 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 por favor. Seguimos cocinando con Valen. Charlas a mí más de la cocina. Bueno, difícil de esta charla, ¿no? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué hice? ¿Le puse harina? Bien, ah. Cada 100 gramos de papa, 50 harina. Le puse un poco de pimentón dulce solo para que le den un poco más de color, pero puede ser curry o puede ser también un poco de condimento para arroz. Es simplemente para que le den un color como la industrializada que tiene. Claro, también, pero azafrán está caro. Está caro el azafrán, ¿no? Está caro, es caro, ¿viste? Como la tenéis de afuera. Bueno, vamos a buscar un molde. Yo en este caso redondo me había quedado esto nada más, así que hacemos círculo, ¿no? Ay, permiso. ¿Esto es una cosa amorosa? Sí, es un amor. Esto es una flanera miniatura. ¿Pero qué haces con la flanera miniatura? No, porque ahora voy a hacer uno. Lo voy a usar en un ratito, tengo que volver. ¿Esto es una cosa de loco? ¿Esto es para una casita de muñecas? Sí, es un amor, ¿viste? Y comes un flancito. Ay, pero qué dulzura esto. Bueno, sí, es un amor, es un amor. Es un amor. ¿Qué te lo sacaste? De acá. Ah, es de acá. La encontré por acá. ¿Dónde salió? La encontré por acá. Bueno. Una caja de sorpresas esto, ¿eh? Viste, cuando uno busca, encuentra. Bueno, entonces, uní, amasé, estiré. En este caso, ¿viste que los ñoquis no hay que amasarlos? Estas sí hay que amasarlas para que una un poco bien. Y vamos a hacerle ojitos. Yo acá encontré esta varilla. Podemos hacer ojitos así. Y la sonrisa se la podemos hacer. Ahí está. A ver si queda con un poco de onda. Ahí está. Bastante bien, bastante bien la carita. Che, qué linda la carita. Bien, ¿viste? Haceme otro dibujito. ¿Qué más puede ser? A ver, ¿qué le gusta a los chicos? Chicos, ¿qué le gusta a los chicos? Yo, mirá, iba a hacer la del ojito con guiño con esto. A ver si sale. A ver. A ver, vamos a hacer. Pará, que voy a estirar un poquito. ¿No sabés hacer un Mickey? Ay, un Mickey, no. ¿Sabés que no traje el molde? Yo tengo los moldes en mi casa. ¿Tenés los moldes de mochi? Vienen y podés hacerlo. Claro. Tengo de Mickey, sí, sí. ¿De qué tenemos acá? ¿Tenemos de algo? No, ay, no me di cuenta de traerlo. No, es corta. Yo estoy mirando, pero... Mirá, ahí está. Vamos a hacer una... Dice la producción que tiene una mala noticia para darte. No, quizás despedida, dice. Dale, que no viene más. Después la andamos buscando. Cualquier cosa está llamando. No, por favor. Vení, vale. Ahí está. Uy, quedó medio raro esto. Ahí está, ahí está. Mirá. ¿Tiene guiño? ¿Qué te llamamos? Tiene voluntad. Ahí está, ahí está. Ah, ahí está. Ah, un guiño, un guiño. Bien, chicos. Sí. Quedó como medio que salió el fin de semana la carita, ¿no? Sí, sí, sí. Media rara, pero bueno, tiene su onda, tiene resaca la carita, poquita. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra forma podríamos hacer? ¿Qué podemos...? Ah, podemos hacerle dos... Podemos hacer la carita de muerto. ¿De qué? De muerto. No, por Dios. No le hagas a los chicos la carita de muerto. Hacedle todo de vida. De vida. Ay, de vida, de amor. Hacedle un corazón. ¿Podés hacer un corazón? Ay, es que no traje... Bueno, pero hacelo con el cuchillo. ¿Vos decís? A ver, intentemos. A ver, intentemos. Un corazoncito. Arte culinario. Yo soy nutricionista, no soy artista. No, no es nutricionista, no es la pista plástica. A ver, claro. A ver. Próximamente muestra de arte. No. Claro, próximamente cuando quieran. A ver. Déjame ver. Bueno, te sentó todo, te salió bastante bien. Mirá, a ver. Che, me dieron ganas, pero quiero hacer un corazón. Dale, me encanta. Quiero hacer un corazón. Ahí, trómate hoy. ¿Querés el palo? A ver, Yuyito. Che, no que... Miren. Directo al malo. Tiene forma de corazón, por favor. Tiene forma de corazón. Vamos. Tiene forma de corazón. Mejor que el ojo con niño, seguro. Tiene forma de corazón. A ver, Yuyito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Acá. Sí. Acá. Acá. Bien, bien, bien. Ah, mirá. Acá. Me gusta. Fuera, fuera todo lo que no va. Me gusta la técnica. Se nota que sos pastelera, Yuyito. ¿Hacés algo? Ah, sí. Soy una pastelera increíble. Un artista. La pastelera que soy. Bien. ¿Está raro o te parece raro? Está bien, está bien. Unas pechugas de pollo. No, chicos, me salió divino. Sí. Me salió hermoso. Ay, re lindo. Me salió hermoso. Me encanta. Y sí, estoy inspirada. Estoy inspirada. Estás con el corazón. ¿Querés que haga? ¿Querés que haga? Hacelo. Pero no digas qué hago, ¿eh? A ver. No digas, no digas, no digas, no digas. A ver. ¿Cómo era? No, ay, espera, no me sal... ¿Qué es esto? No es una cosa rarísima. Prepárense. A ver. Es una cosa rarísima. ¿Qué estamos haciendo? Yo no tengo... ¿Qué se supone? ¿Es una cosa rarísima? No digan qué es, ¿eh? No. ¿Podrían creer qué es? No digan. Se puede... ¡Ah! Muy bien. Ah, mirá. Yo me llamo Josefina de segundo nombre. Mirá. Ah, era por eso. Mieta se llama Josefina también. Claro, por tu nieta podría ser también. Podría ser. Pero no, no es por tu nieta. No. Ah, dale, querida. Ah. Así que bueno, y así hacemos la formita. Muy bien. Hermoso. Podés hacer muchas formitas, ¿eh? Muy lindas. Podés hacer la letra de tus hijos. Está bueno la letra. Eso te haces. Está bueno la letra. Claro. Y además podés hacer que jueguen a armar palabras también en vez de la sopa de letras. Las caritas de letras. Pero sabés que somos unos creativos cremando. Pero excelente. Regalamos ideas. Claro. No quiero ver después a ninguna marca de ultracompilado que la venda. No nos copien. No nos copien, ¿eh? Por favor. Está buenísima. Bueno, y ahora nos vamos de viaje a pasarlo bien. Viajá en nuestros micros de Ruta Atlántica y conectá con tus lugares favoritos de la costa Ruta Atlántica y el Norte Argentino mientras aprovechás los beneficios exclusivos en destinos con tu pasaje. Aprovechá la oportunidad de disfrutar de unos días libres con nosotros, Titi. Comprá tus pasajes en www.rutaatlantica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta en hasta 9 cuotas sin interés. Viajar te hace bien, ¿eh? Mirá. ¡Lo vemos! Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Bueno, me encantan las cositas dulces, qué ricas las galletitas Dismay. Dismay es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado, acompañando el crecimiento y aprendizaje de todas las edades y con una gran variedad para que puedas elegir, Titi. Nos encontrás en la web www.dismay.com.ar. Galletitas Dismay, acompaña tu día. Mirá. ¡Lo vemos! Galletitas Dismay es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismay tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web www.dismay.com.ar. Galletitas Dismay, acompaña tu día. Sí, 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 sí. Y claro, no busques más. Los mejores colchones y somiers están en Pablo Grey, que es tu descanso perfecto, Titi. Respaldos, bauleras, cajoneras, divanes y todo al mejor precio y alta calidad. Nos encontrás en Gavilán, 1609, La Paternal y en WhatsApp, 1164-90-06-27. Mirá. ¿Lo vemos? Pablo Grey, tu descanso perfecto. Somos fabricantes de colchones y somiers premium. Mejor precio, mejor calidad, mejor atención, todo tipo de resortes. Espuma de alta densidad, 1164-90-0627. Bueno, muy bien, chicos, vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Es el tema de la actualidad, ¿eh? Sí. Es un temazo y además tenemos un experto que es Santiago Bilinkins. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, un placer. Teníamos muchas ganas de hablar con vos, que te has convertido en un experto en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, vos sabés que este es un tema al que yo le vengo dedicando ya más de 10 años y que no le interesaba mucho a nadie, ¿no? Solo a los nerds. Y bueno, obviamente en el último año y medio pasó de ser un tema marginal a estar en el centro de la agenda, en todas las conversaciones de sobremesa y en empezar a tener un impacto enorme en nuestra vida. Claro. ¿Y en qué nos cambia la vida para bien la inteligencia artificial? Mira, lo que tenemos hoy y la mayoría de las personas no están aprovechando. Imagínate que yo pudiera darte una persona bastante inteligente, no es Einstein, pero es bastante inteligente, dispuesta a trabajar para vos, hacer exactamente lo que le pidas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas del día, gratis. ¿Te serviría tener alguien inteligente, que trabaje para vos, nunca se pone de mal humor, no se cansa? Bueno, eso es lo que tenemos disponible hoy. Cualquier tarea que tengamos que hacer, desde preparar una presentación muy sofisticada, hasta decidir con las cosas que tengo en la heladera, qué plato puedo preparar, o cómo puedo agasajar a una persona que viene, que tiene tales restricciones alimentarias, o lo que se te ocurra, cualquier situación que enfrentes de la vida diaria, hoy tenés un ayudante mágico en tu teléfono. Ahora, Santiago, te hago una pregunta. A ver, alumno, tiene que dar un examen escrito, y el alumno le consulta toda la inteligencia artificial y se lo entrega al profesor. ¿Ese examen es válido? Bueno, hay una gran discusión. Ahí se nos fue la voz de Santiago. Alumnos, esperen, porque vamos a tener la respuesta. Eras sin saber. Ahí vamos. No, no, perdoname, Santiago, que se nos perdió un poquitito. Te preguntaba válido el examen y nos decías. No, te decía que eso es un gran problema y que está discutiéndose en este momento, ¿no? Porque la inteligencia artificial te permite contestar un examen de manera precisa, sin saber nada. Y entonces... Y obviamente el propósito de la educación no es aprobar exámenes, es aprender. Y el examen, en teoría, es la demostración de ese aprendizaje. Bueno, pero también el examen te presentás vos. ¿Cómo haces para que otro responda por vos? ¿Todavía los exámenes te presentás, escribís, salvo que sea online? Claro, o sea, después de la pandemia muchos de los exámenes y evaluaciones habían pasado a ser hogareñas, digamos, y está buenísimo que así sea, porque en el fondo una evaluación a libro abierto es mucho mejor que una evaluación de memoria a libro cerrado. El problema es que el libro abierto, de alguna manera, requería de tu parte lectura, análisis de la información y construcción de una mirada propia alrededor de un cierto tema. Hoy la inteligencia artificial te puede hacer todo eso sin ningún aporte concreto de tu lado. Igual. Sabés que a mí, Santiago, lo que me hace ruido de todo esto, sobre todo en el área educativa, no vayamos a lo práctico, necesito una receta, se la pido, no le cambia la vida a nadie, al contrario, me la facilita. Yo lo que digo, ¿dónde va a quedar la práctica de aprender a pensar? Por ejemplo, una comprensión de texto, por ejemplo, desarrollar un teorema. ¿A dónde queda el desarrollo del pensamiento, si me das todo servido? Es un gran tema y no hay una respuesta todavía. Creo que nosotros parte de lo que tenemos que hacer es decidir qué queremos hacer con esta herramienta espectacular que hemos desarrollado. Y concuerdo en lo que decís, que es que si la usamos para suprimir nuestra propia necesidad de pensar y nuestra propia capacidad de pensamiento, puede terminar resultando bastante limitante. Que no sería algo nuevo, ¿eh? No, eso te iba a decir. ¿En qué sentido no sería algo nuevo? Desde que está en las redes sociales, uno iba a buscar, para hacer, tenías que hacer, no sé, presentar una tesis o algo y recurrías a las redes sociales y a otras personas que ya habían escrito sobre el tema, por ejemplo. Y muchos docentes tenían que ir... No es de nuestra época, ¿no? Pero el Rincón del Vago tuvo su apogeo hace unos cuantos años, donde tenías resúmenes y machetes de absolutamente todo. Pero también te digo en un sentido más general, o sea, cada vez que uno se apoya en una herramienta tecnológica, pierde la habilidad de valerse por sí mismo. Te pongo un ejemplo distinto. Si vos me largás a mí en cualquier punto de la ciudad, sin un celular, yo sé volver a mi casa, salvo que me largues en algún lugar muy remoto, yo sé volver a mi casa, porque tuve que aprender a manejar sin Waze, sin Google Maps, y por lo tanto tengo un modelo mental de la ciudad dentro de mi cabeza. Si vos aprendés a manejar con Waze desde el día cero, como le pasa a los jóvenes de ahora, que nunca manejaron sin una app que les indique por qué camino ir, ellos no incorporaron ese modelo mental que yo tengo porque nunca lo necesitaron. Ahora, si por la razón que sea vos lo largás en un lugar y no tienen el teléfono, no pueden volver. Seguro. Entonces, esa gimnasia que nosotros teníamos de planificar el itinerario, porque no querías pararte en la mitad del camino, bajar la ventanilla o sacarla ahí a filcar, cuando vos no necesitas más esas cosas, perdés esa habilidad de navegar el mundo por tus propios medios. Sí, ahora, pero también te quiero decir algo, mirá, respecto de esto que decís, que me estás haciendo acordar, bueno, la prehistoria ya, la calculadora, ¿no? Antes nos esforzábamos el cerebro en hacer las cuentas, aparece la calculadora y no hicimos más cuentas, lo mismo decís del Waze. Yo te pregunto, esa energía mental que no estamos utilizando para la vida diaria, las cosas básicas resueltas, ¿en dónde se pone que sea de utilidad? ¿En dónde ponemos esa energía que no estamos usando? Esa energía mental, ¿no? Sí, me pusiste una restricción demasiado estricta que es que sea útil, ¿no? O sea, se pone en Instagram. Discutamos si es útil o no, pero gran parte de las horas que destinábamos a pensar o hacer cosas productivas, hoy se pasan a mirar videos virales y gatitos hacen unos piruetas. O sea, es parte del mundo que estamos viviendo en el presente, ¿no? O sea, si vos mirás, hoy en día los chicos pasan más tiempo en Instagram o en TikTok que en la escuela. O sea, no físicamente, porque muchas veces están en la escuela mirando TikTok, ¿no? O sea, no importa tanto dónde está tu cuerpo, importa dónde está tu cabeza. Hoy los chicos se forman más a partir de lo que miran en redes sociales que a partir de lo que escuchan en clase. Ahora, Santiago, yo te hago una pregunta. ¿Qué papel va a tener en el futuro el empleado? Porque, a ver, la inteligencia artificial te está solucionando todo. Vos estás diciendo que son como tener trabajadores que nunca se van a quejar, que van a laburar 24-7. Y el día de mañana, por ahí, las empresas prefieren manejarse todo con inteligencia artificial y dejar de lado a los empleados. ¿Esto no puede ser algo caótico a nivel social? Hay una parte de la cuestión. Cuando vos usás inteligencia artificial, vos a la máquina le tenés que decir qué tiene que hacer. Le tenés que dar instrucciones. Después la máquina lo hace. Entonces, hay algo que por ahora, por lo menos las máquinas, no pueden hacer, que es definir qué es lo que hay que hacer. Y, si querés, hay un segundo momento, que es una vez que la máquina hizo la producción, evaluar si eso que te está entregando es realmente lo que te representa, la voz que vos querés tener, el problema que vos querés solucionar. A veces se equivoca. Entonces, si querés, en algún sentido, lo que vamos a encontrarnos es con un gran aumento de la productividad humana. O sea, una persona por ahí va a poder hacer el trabajo que antes requería de dos o de tres, usando inteligencia artificial. Pero yo creo que el fenómeno no va a ser tanto que las máquinas reemplacen a las personas como que las personas que sepan usar inteligencia artificial reemplacen a las personas que no. Y por eso resulta tan chocante. Ya hace un año y medio que salió ChatGPT, un poco más de un año y medio, y 80% de la gente todavía no lo usó. Sí, es verdad. Es gratis. Está en cualquier teléfono. Entonces, lo que ves es que por miedo o por diferentes razones, por desconocimiento o por estar con la cabeza puesta en Instagram, la mayoría de las personas no está haciendo algo que va a ser absolutamente crucial para su futuro. No, y aparte, si nos remontamos a la época de la era industrial, digamos, la revolución industrial pasó lo mismo. Seguramente, cuando surgieron las máquinas, se le habrán llenado todo de preguntas a la gente en cuanto a sus puestos de trabajo. Por otro lado, son herramientas que ayudan, por ejemplo, mi hija es disléxica, y son herramientas que, por ejemplo, a un disléxico lo ayudan un montón. Todo tiene que ver con cómo vos lo utilices, porque eso realmente a la vida de muchas personas las beneficia. No es que es... No perjudica a todo. Claro. No, tiene muchísimos efectos beneficiosos. No quisiera que la gente se quede con la idea de que esto es solamente un problema. Es un problema si no aprendemos cómo usarlo para solucionar cosas de nuestra vida diaria. Claro. Igual vos mencionabas el ejemplo de la revolución industrial, y lo que tiene de distinto esto, incluso distinto de lo que fue la llegada a Internet, que también fue una gran revolución, es que todo está pasando muchísimo más rápido. Claro. Mucho más rápido. Pensá que todavía hay muchas compañías trabajando en la transformación digital. Transformación digital es cómo hago para adaptar mi negocio a Internet, Internet, que es una tecnología que ya tiene 30 años. La IA no nos va a dar ese tiempo. Las personas que no logren incorporar esto en su vida, en su mecánica laboral, van a tener serios problemas competitivos en 3 a 5 años, ¿no? En 30. Bueno, le pasó a Connie Anzali, que ella hizo una app que tiene que ver con una primera instancia de ayuda psicológica, y fue muy criticada. Sin embargo, en otros países del mundo ganó premios, porque esto ya, como decís vos, está hace muchísimo tiempo, y ella acá en Argentina fue medio como una evolucionada en la materia, digamos. Y mucha gente decía no, pero... Mira, una de mis últimas columnas de radio fue acerca de en qué medida la IA... O sea, nunca hubo tanta gente que se sienta sola en el mundo como en este momento. O sea, quizá la mayor paradoja de la era de la hiperconexión y las redes sociales es que tenemos la peor epidemia de soledad de la historia. Y la pregunta que yo me hacía, y es una pregunta, no tengo la respuesta, es en qué medida no pueda la IA, para muchas personas, ser esa compañía que hoy no tienen. Desarrollo el concepto. ¿Qué cosas hace bien la IA? Escucha increíblemente bien. O sea, entiende lo que le decís con un nivel de sutileza y te presta un nivel de atención que hoy la mayoría de las personas a nuestro alrededor no nos prestan. Y segundo, es muy efectiva en cómo produce el lenguaje y te habla de una manera tremendamente empática. Se pone en los zapatos de lo que... O sea, puede hacer cosas que no son las que uno naturalmente le atribuye como habilidad a una máxima, a una máquina buena. Escucha, empatía... Pero cuando lo empezás a usar te das cuenta que eso es lo que la inteligencia artificial es. No es una máquina de hacer cosas rutinarias. Al contrario, es creativa, es empática. Invito a las personas que no la hayan usado que se empiecen a acercar. Yo justo la semana que viene, en una semana, el lunes que viene, doy una charla gratuita para todos los que se quieran anotar, introductoria, para el que no sabe nada, para ver cómo empezar a meterse en el mundo de la IA. Santiago, te quería preguntar así, a ver, ¿en qué punto se conecta esto? Salieron informes, noticias, también de alguna manera relacionadas con la tecnología, la inteligencia artificial, esto de tener servidas las emociones, que en un punto ha llevado que la juventud hoy está menos interesada en el sexo real, el cuerpo a cuerpo, el mano a mano. ¿Es una realidad? ¿Afecta? ¿En qué se relaciona una cosa con la otra? Es una realidad, es muy impactante. Yo llegué a este tema, yo no soy un experto en sexología, pero llegué a este tema por otra cuestión que me interesa mucho, que es el desplome que está habiendo en la natalidad. O sea, en la ciudad de Buenos Aires nacen menos de la mitad de bebés que hace 10 años. ¿Y por qué? Es comunal la caída en la tasa de fecundidad y hay muchos factores. Uno es la reticencia de muchas de las personas jóvenes hoy a ser madres o padres. O sea, esto que por ahí en nuestra generación era un ideal, en alguna medida también un poco un mandato. Hoy ese mandato se cayó y muchas personas están eligiendo no ser madres o padres. Hay varios posteos que yo hice sobre este tema en redes sociales. Es muy impactante ver los comentarios, la mayoría de la gente diciendo por qué yo querría hacer tanto sacrificio personal para cuidar a otro o es mucho más fácil tener un perro. Sí, el costo económico, ¿no? El costo económico sobre todo. Lo que más dicen es, yo no me veo pagando tres colegios, vos viste lo que salen, más después no. Dejame que tengo uno y como mucho dos para darle un hermanito. La realidad es que ese es el comentario que hacen todos. Sí, te diría que son tercios, ¿no? O sea, tenés el que dice, mira, yo no estoy dispuesto a hacer tanto renunciamiento personal. Tenés el que dice, prefiero tener una mascota. Y tenés el que cita el motivo económico. Pero hay un poco de todo y probablemente no sea solo una de las razones, probablemente sea un cúmulo. Lo cierto es que mi preocupación, porque la población va a empezar a caer y va a empezar a caer fuerte en una generación. O sea, la natalidad en la Argentina se desplomó. Pasamos de ser un país en crecimiento a ser un país que pronto va a estar en la misma situación que están Japón o España o Italia con poblaciones sumamente envejecidas y casi sin niños. Sí, es cierto. Investigando todo este tema apareció esta otra ramificación que mencionabas, que es que no solo las personas, los jóvenes hoy no quieren reproducirse. Hoy se puede desligar el sexo de la reproducción. Entonces podríamos tener más sexo y menos hijos, pero no es el caso. También estamos teniendo menos sexo. Y eso para mí fue una gran sorpresa, porque de nuevo, en una época en la que nunca hubo tanta libertad sexual como en este momento, que muchísimos de los tabúes cayeron, que el sexo ya no es visto como algo censurable o vergonzante. Nunca hubo tan poco sexo como ahora. La iniciación sexual se está atrasando, la frecuencia sexual está cayendo y a la vez lo que te encontrás es un crecimiento sustancial del uso de pornografía. O sea que no hay una pérdida de interés en lo sexual, hay una pérdida de interés en la sexualidad interpersonal. En vincularse. Vos sabés que es un temazo, Santiago, Bill Inklings, que yo quisiera que lo vengas a tratar acá con nosotros en persona, porque es un tema social realmente muy interesante y es muy profundo también. No quedas solo en un tema de sexualidad, hablamos y nos reímos. No, 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 no. Es un tema que significa que la gente está cambiando la cabeza y dejando de vincularse con otros seres humanos. Así que te invitamos, Santiago, nos encantaría. Dale, sí, perdón que no pude estar en persona hoy, que tuvo que hacer la salida así a través de Zoom, pero sí, encantado, otro día de combinar y estar personalmente ahí. Bueno, la verdad, un genio tenemos con nosotros de la inteligencia artificial. Gracias, Santiago, y nos vemos pronto. Un placer. Muchísimas gracias. Saludos y gracias por el llamado. No, al contrario, al contrario. No, interesantísimo lo que dice, esa desmotivación en vincularse con el otro, eso es gravísimo. Para el desarrollo humano es tremendo. Bueno, y ahora sí, recomendaciones, las mejores, como siempre. Ni lo pienses y renovás tu cocina en Ester Equipamientos. Las mejores cocinas, anafes, campanas y hornos con super promo y con envío gratis. Ingresa a nuestra tienda online, www.cocinasester.com y compra el mejor producto al mejor precio. Comunicate por WhatsApp al 341 561 50 60 Ester Equipamientos. Mirá. ¿Lo vemos? No busques más y renovás tu cocina en Ester Equipamientos. Cocinas, campanas, anafes, hornos y mucho más. Aprovecha nuestra promo con envío gratis. 3415 61 50 60 Ester Equipamientos. Service, reparación y mantenimiento de portones. JM Portones acompaña a tu seguridad al entrar y salir con tu vehículo, Titi. Servicio de urgencia a las 24 horas. Web jmportones.com.ar Mirá. ¿Lo vemos? JM Portones, sabemos cómo ayudarte. Service, reparación, automatización, reformas y mantenimiento de portones. JM Portones te brinda seguridad y confort a tu hogar, comercio, empresa e industria. 11 63 56 33 27 Ay, pero qué rico. Este es el momento rico del programa. Con mis amigas, ¿saben qué hacemos? Perfumamos, perfumamos nuestras casas con fragancias de fanal de coral, porque son riquísimas y son muy persistentes. Yo las súper recomiendo, porque nosotros, las famosas y los famosos, las usamos siempre, Titi. Perfumá tu casa con fanal de coral, home spray, body splash, difusores y jabón líquido. 22 fragancias en sus 4 versiones. Envíos a todo el país. Venta minorista y mayorista a todas las provincias. Seguilos en Instagram, arroba fanal de coral. Buenísimo, muchas gracias, fanal de coral, qué aroma, la fragancia de los famosos. Y ahora sí te doy este consejito. Accede a tu cero kilómetro con Billion. Puedes retirar cronos, sanderos y 208 a cuota fija. Crédito multimarca, cuota fija de 220 mil pesos. Manda info al 11 49 71 90 90. Tu próximo cero kilómetro está en Billion. Tu próximo cero kilómetro a cuota fija lo tenés en Billion. Anotate enviando la palabra info al 11 49 71 90 90. O visitanos en Garibaldi 496 Temperley. Y si te gusta cocinar, esta es la oportunidad para comprar por este mes tu juego de productos S&T. Ingresá en Instagram S&Vito. Hacen envíos gratis a todo el país. Date el gusto y armá tu combo soñado. Esen, llámalo ya y te cuenta la financiación en cuotas. Whatsapp 23 23 586 184. Instagram S&Vito. Mirá. Lo vemos. Somos S&Vito. Tenemos todos los productos S&V al mejor precio. Hacemos envíos gratis a todo el país. Whatsapp 23 23 586 184. Instagram S&Vito. Bueno, muy bien. Esto no termina acá porque son los finger food, los pollitos, están las caritas de papa y ahora vamos por el budín de zanahoria. De todo. Muy fácil de hacer. Sí, de todo. Un poquito de esto, un poquito de aquello para que haya verdura. ¿Es fácil de hacer? ¿Y dónde vamos a ver la receta? En nuestro Instagram empezar el día oqui y también en Cocinando Ando. Bien, muy bien. Bueno, vamos a pisar la zanahoria, ¿sí? También la pueden mixear si tienen mixer, no hay problema por eso. Voy a agarrar un platito para... A la usanza del tenedor. A hacerlo, sí, al tenedor también. Es más fácil en un plato playo. Sí, porque si no, ahí está. ¿Le pusiste sal cuando la cocinaste? Sí, yo les puse un poco de sal y ahora lo que le voy a poner es un poco de comino del condimento, pero muy poco. Nada más, porque el comino es invasivo. Claro, claro. Sí, pero realza el sabor de la zanahoria, ¿sí? Bien, qué rico. Así que bueno, vamos a pisarlo. ¿Qué ingrediente lleva el budincito? El budincito lleva zanahoria, huevo y harina oleudante, nada más. Y acá, en harina y en mantequilla los moldes, en realidad con aceite. Aceite. Con aceite. Aceite. Sí, que en realidad es opcional, pueden usar moldes de silicona y listo, se ahorran esa parte. Claro, ¿se va a poder desmoldar de acá del chiquitín? Sí, se va a poder desmoldar. Ah, mira, qué bien. Sí, 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 esperemos, ya veo que no. Claro, bueno. Si no, como una agudinera también. Si no, claro. Y bueno, una vez que lo tenemos medianamente pisado, vamos a agarrar un huevito, sí. Tuqui. Ahí estamos. Bien. Siempre aparte del huevo, por las dudas. Claro, siempre por las dudas. Siempre. Nunca pasa, nunca pasa que esté mal, pero... Y el día que capaz que tenés que poner seis huevos en un lugar, ¿te pasa? No, 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 por favor, que ya con las diez que rompí yo este sábado, este domingo. No. Bueno, tenemos que pedir algún canje de huevos. Te podrían dar un canje de maples. Sí. Acá agarramos todo, chicos, no les decimos no a nada. Por favor. Un maple por una historia. Sí, obvio, ¿por qué no? Bueno, y una vez que tenemos esto, simplemente le agregamos harina, en este caso, leudante. ¿Dónde está? Que te quiero ayudar. Acá, bien, bien, bien. Le agregamos harina leudante. Un poquito, no mucho. Sí. Lo importante es que, ¿por qué el leudante? Porque yo quiero que crezca, ¿sí? Claro. Quiero que crezca, pero podemos ponerle avena más polvo a hornear, podemos ponerle harina integral más polvo a hornear, también. Claro. Eso es lo que hace que te quede esponjoso el budín. Sí, también lo podemos hacer con alguna harina, por ejemplo, de garbanzos, para sumar más proteína. Sí, me interesa. Porque así, nada, las proteínas además están en el huevo, por ejemplo, vos que sos vegetariana, ¿yo yo? Sí, soy vegetariana. Ah, mirá. Bueno. Me interesa todo lo que sea proteína vegetal, ¿no? Bueno, no, pará, porque el huevo es proteína animal. Sí, en realidad es vegetariana, pero es animal, claro. Claro, claro, exacto. Y el queso es proteína animal también. Claro, también lo consumís. ¿Y ricota no consumís, Yushito? No, pero podría. También, es una muy buena proteína. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y los texturizados de soja y eso los consumís? Y ese no, el tofu y eso. No, el texturizado, el que imita carne picada. No, 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 no. También ahora viene de garbanzo y de arvejas. Próbalo, están buenos. ¿Sí? ¿Cómo podemos cocinar con eso si querés? Podríamos, podríamos. No, lo que como a veces milanesa de soja, la soja. Ah, también. Bueno, eso también tiene un montón de proteína. Sí, sí, eso sí, eso siempre hay en mi freezer. Sí, está bueno tener. Sí. Y está bueno tener de buena calidad, ¿viste? Algún emprendimiento que uno confíe que sea de buena calidad o hacerlas caseras. Bueno, si querés la próxima la podemos hacer. Sí, hagamos, hagamos, sí, pero bueno. Hagamos y me las llevo a mi casa de chas. Obvio. Porque no te prometo que las voy a hacer. No, no, no. Pero es muy fácil con las matemáticas. Sí, pero no te prometo, no me gusta prometer cosas que no voy a hacer. Pero te las llevas, te dejamos ahí. Eso sí, si me las llevo, sí. Obvio. Bueno. Te prometo que me las llevo. Obvio. Y las pruebas y me decís qué onda. Le ponés puntaje. Me va a encantar. Así como están, se van al horno. Bien, buenísimo. ¿Cuánto tiempo y qué temperatura? Van a tardar más o menos. El horno lo tengo fuerte por el tema de las caritas. Sí. Y así que van a tardar unos 20 minutos más, no. Bien. ¿Ya hiciste caritas? Ya hice caritas. Están a medio cerno. Ah, bueno, le falta todavía. Le falta dar las vueltas. Bueno, perfecto. Pero ya está. Vas a agregarle esto. Esto, le agrego esto y el pollo y te hago un súper plato. Dale, vas a terminar de hacer todo esto. Sí, sí, ya terminó todo esto. Bueno, tenemos bastante, bastante para hacer. Mientras tanto, te doy esta recomendación. Unite a importadora UDG que tiene calidad y variedad garantizada. Comunicate al celular 11 26 17 61 81. Titi. UDG es tu proveedor de confianza. Mira. Lo vemos. Y a vos que te encanta el tango, ¿querés tener el mejor show de tango de la Argentina? Jorge Amicón y su gran orquesta puedan ser parte de tu próximo festival, evento o celebración, Titi. Los tangos más lindos del mundo pueden hacer de tu próxima fiesta la más inolvidable de todas. Mira. Lo vemos. Un show de calidad internacional. Jorge Amicón y su gran orquesta, contrataciones 11 59 54 67 45. Muy bien. No lo dudes y animate a renovar tu casa y tu oficina con Señor Pisos. Especialistas en pisos de microcemento, de alta resistencia, alto tránsito. Adhiere a cualquier superficie y no hay que levantar el piso existente, Titi. Comunicate con Señor Pisos al 11 41 65 88 17. Mira. Lo vemos. Animate a renovar sin obra con Señor Pisos. Especialista en pisos de microcemento, industriales, hormigones y pulidos. Así puede crear tu casa, cocina, baño, oficina y pileta. 11 41 65 88 17. Señor Pisos. Bueno, buen día, doctor José Vera. ¿Cómo le va? Bienvenido. Tenemos al abogado José Vera. Lo tenemos comunicado. Un amigo, el doctor Vera. No se escucha, pero ahora lo vamos a escuchar. Le quiero preguntar. ¿Vas a usar en lo que les voy a contar? Le quiero preguntar. Vieron que hace unos minutos, cuando conversábamos en la mesa acerca del caso Yáñez y Fernández, yo preguntaba, ¿cómo sigue esto? ¿Qué va a pasar? De pronto, Fabiola Yáñez, ¿puedo hacerle un juicio al Estado por esta situación de violencia de género, preguntándole entonces al doctor José Vera? Hola, José. ¿Qué tal, Amalia? Buenos días. Hola, qué lindo verte, José. Un placer. Muchas gracias. Igual. Gracias. Gracias. Bueno, te robamos un minuto en la mañana, que sabemos que para los abogados es un tiempo complicado. Simplemente para que vos me puedas sacar esta duda que yo planteaba hoy, José, acerca de si Fabiola Yáñez puede hacerle un juicio al Estado por esta problemática de pareja que está teniendo. Mirá, la cuestión, yo entiendo que sí desde el siguiente punto de vista. Yo estaba escuchando y es interesante tu postura, porque ella estaba bajo los cuidados del equipo médico presidencial en ese momento, que en las fechas en las que ella estaba embarazada, emitía unas constancias oficiales desde la presidencia de la Nación, dando cuenta de que su estado de salud estaba perfecto, que la única novedad que había era el avance de su estado de gravidez, cuando existen otros elementos que contravienen esos informes. A partir de ahí hay una responsabilidad puntual y en la medida de que ella haya acudido y se acredite que fue al Ministerio de Mujeres también y que no tuvo una respuesta adecuada a este tipo de victimización, digamos, o la condición de ser víctima de violencia de género y que no la hayan protegido, que no hayan tomado las medidas adecuadas para preservar su integridad física, que continuó siendo atacada, sí tendría una acción puntual contra el Estado Nacional, por cuanto no hubo una actividad adecuada y que impone la ley tanto al equipo de los médicos que integran ese grupo de personas que lo asisten, como de los custodios, como del Ministerio de la Mujer. Sí, ella podría iniciar una acción judicial y habría que pagarle. ¿Se estima cuánto podría llegar a ser el pago? ¿Qué se estima? Y eso está siempre sujeto a la apreciación judicial en la medida de la prueba que se haga. La parte es que instar adecuadamente todas las cuestiones que le fueron colocando a ella como obstáculo también para poder denunciar, para poder ser asistida, un montón de situaciones sobre las que ella podía reclamar. En la medida que puedan ser probadas, las cifras tendrían una reparación integral hacia ella, tendríamos que aplicar en ese proceso lo que se denomina como doctrina de la perspectiva de género, porque es cuando más se posibilita su vigencia. Y además hay tratados internacionales que ha suscrito el país, todo lo cual generaría que no sería una indemnización menor, no sería algo extremadamente, no serían millones de dólares, pero sí serían unos cuantos millones de pesos. Ahora, José, una pregunta para cerrar, insisto porque sé que estabas muy ocupado, te agradezco. ¿Y qué hacemos con todas las mujeres que denuncian, que van a la comisaría y no las escuchan, que van al juzgado y no las escuchan, que después las familias tienen que ir y decir que las mataron? ¿Y qué hacemos con el resto de los mortales que les pasa lo mismo o peor? ¿Se las va a indemnizar a todas? ¿Cómo va a ser esto? Mirá, hay algunas acciones judiciales en trámite por este tipo de situaciones, al menos en el estudio nosotros tenemos algunos casos en que no han tenido la respuesta adecuada, que no se le ha provisto el botón de pánico porque no había, por ejemplo, hay un montón de situaciones que son pasables de reclamo. Yo creo que cuando los jueces, digamos, el sistema judicial no le otorga una sanción al funcionario en particular, sino al sistema en general. Cuando esto se explique y los funcionarios empiecen a pagar de su bolsillo, seguramente van a tener precauciones mucho más importantes que las que tienen hoy para dar respuesta a la problemática de la mujer golpeada, amenazada, en situaciones graves, ¿no? Es una pandemia mundial, digamos. Claro, claro. Ok. Bueno, José, muchas gracias. La verdad que no es una buena noticia para mí pensar que seríamos todavía agravados, más todavía por situaciones que vienen de arrastre, que vienen de problemas personales. No sé, es un tema que cuando podamos lo volvemos a tratar, ¿sí? Cuando gusten. Gracias por la comunicación. No, al contrario. Gracias, José. Te aplaudo porque sos un gran, gran abogado. Y además te tengo mucho cariño, mucho aprecio. Bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, a mí me indigna un poco el tema. ¿Qué quieren que les diga? La verdad me pasa eso. Perdón, si estoy mal, pido perdón. Bueno, amigos y amigas, les quiero compartir un dato clave para quienes estén pensando en mudarse o invertir en una propiedad. Les presento a Lisandro, agente inmobiliario de RIMAX TT. Es el experto que puede convertir tus sueños en realidad. Así que si quieren dar el próximo paso, no duden en contactarlo al 11 53 13 42 50. Confíen en los mejores. Confíen en Lisandro de RIMAX. Mirá. Lo vemos. Con más de 10 años de experiencia y más de 200 transacciones exitosas, tu agente inmobiliario de confianza en RIMAX 1, una de las oficinas más productivas del país. Comunicate con Lisandro al 11 53 13 42 50 o encontrarla en Instagram como Lisandro y un bajo RIMAX 1. Y les voy a contar algo. ¿Saben por qué elijo Idaris todos los días? ¿Por qué? Porque sus serums y brumas anti-edge son diferentes. Tienen activos naturales con resultados tensores visibles desde el primer día. Además, son veganos y están especialmente formulados para las necesidades de las pieles maduras. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan, llegó Idaris. Carga el código YUJITU y lleva los serums y brumas anti-edge con 10% de descuento extra. Solo online en www.idaris.com.ariz. Seguirlos en Instagram. Arroba Idaris.cosmética. Mirá. Lo vemos. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan, llegó Idaris con su revolucionaria línea de serums y brumas anti-edge. Con sus texturas livianas y activos tensores, Idaris ofrece una experiencia anti-edge incomparable para mujeres exigentes. Porque mereces lo mejor para tu piel. Descubrí Idaris. Y te cuento que Kiyoshi tiene para vos las zapatillas más resistentes y duraderas a precios únicos. Entrá a la web y elegí tus favoritas con importantes descuentos en 3 y 6 cuotas sin interés, Titi. Kiyoshi cuenta con diseños modernos y tecnología Kionite en cada una de sus zapatillas. Caminás junto a Kiyoshi y llegá a todos lados. www.kyoshifootwear.com.ar Mirá. Lo vemos. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y te voy a hablar de mí, de internaciones domiciliarias. Proporciono una variedad de servicios de salud necesarios en la comodidad del hogar. Enfermería a domicilio, kinesiología, cuidados paliativos Adultos mayores, enfermería pediátrica, Titi Mid Internaciones Domiciliarias Brindamos asistencia domiciliaria en los momentos donde la vida te pone a prueba Whatsapp 1162-046036 Mirá, lo vemos Mid Internaciones Domiciliarias Enfermería a domicilio Cuidados paliativos Kinesiología Adultos mayores Enfermería pediátrica Terapia ocupacional 1162-046036 Bueno chicos, hoy hablábamos de la triste noticia de la pérdida del embarazo de Martín Qué tristeza, ¿no? Súper triste Bueno, también la noticia se habría dado previo a las 12 semanas Él un poco se expresó en sus redes diciendo que habían sentido como que Se había contado la noticia sin que ellos se la pudieran contar a sus familiares Y esperar el periodo de las 12 semanas como para estar tranquilos Claro, ese periodo de prudencia, ¿no? Sí Pero bueno, una imprudencia Y a veces De parte de alguien Y a veces pasa, acordate, yo cuando di la noticia al Kun Agüero y Sofía Calcetillo Después hablé con ella porque había entendido mal los periodos Y está bueno a veces, en todo caso, pedir disculpas si uno se equivocó Y tal vez desde el periodismo empezar a aprender cuándo sí y cuándo no contar estas noticias Exacto, y tenemos los mensajes, ¿no? Que dio el chino ¿Los podemos leer, Titi, por favor? Bueno, leemos a Martín Cu que pone Tristeza y mucho dolor No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari Sino la ilusión de mis viejos y suegros Que se les borra la sonrisa de una semana a otra Justamente por esto No queríamos guardar la noticia hasta los tres meses Solo siete semanitas bastaron para guardarte para siempre en mi corazón Qué tremendo Según lo que publicó Marisol El corazoncito del bebé que estaba gestando dejó de latir el día jueves Claro Sí, eso pasa sobre todo Puede pasar Sí, siempre dicen que te puede pasar hasta tres veces que pierdas, viste, un embarazo Dentro de las primeras doce semanas Ya después si sigue pasando es algo que tenés que hacerte estudios y chequear Pero sí Pero es cierto que se ilusiona toda la familia, ¿no? Con una noticia así Y es muy frustrante Bueno, esas cosas de la vida a veces que hay que atravesarlas Y bueno, ojalá Dios quiera que lo vayan superando Y que pongan la mirada en que, ¿qué sabés? Por ahí, pronto Sí, re Pronto tenemos buenas noticias otra vez Ojalá ¿No es cierto? Ojalá Ojalá que sí Bueno, también estamos viendo Estamos viendo que del horno están saliendo cosas que les van a gustar Muchos chicos Están preparados para las caritas Muchas caritas Están preparados para las caritas Para los budines de zanahoria Para los finger food de pollo ¿Están preparados o no, chicos? Ah, preparadísimos Y el éxito de las vacaciones de invierno continúa en agosto El Circo del Ánima es imperdible Con la actuación de Flavio Mendoza, el elegido El show cisense más increíble está en Tecnópolis Viví la magia ánima y son las últimas semanas, Titi Funciones de jueves a domingo Circo del Ánima, un espectáculo para toda la familia Comprá tus entradas en circoánima.com.ar Y boleterías del circo Mirá Lo vemos El show más exitoso de la temporada continúa en agosto Circo del Ánima Con la actuación de Flavio Mendoza El show cisense más increíble está en Tecnópolis Funciones de jueves a domingo Contratos entradas en circoánima.com.ar Y boleterías del circo Bueno, estamos sacando acá, ya ven que tenemos acá los budines de zanahoria Ay, cómo cociné hoy, chicos, miren, ay los finger foods Bien suyito Chicos, ¿quieren acercarse? Vale Porque acá en cualquier momento los niños que hay acá Saben que estamos de festejo hoy, ¿eh? Claro Hoy estamos de festejo Les voy a contar algo Hoy, 12 de agosto Es el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Televisión ¡Qué bueno! ¡Feliz día! Uh, a todos, a todos, a todos en el control Los directores, los técnicos, sonido, iluminación, las cámaras, los productores generales ¿Quieres venir para acá? Está caliente, está caliente, está caliente Ay, me quemo, por Dios Vení, tráelo para acá Escuchame, así te seguimos sirviendo Queremos saludar a Coco, a Farfán, a Eugenia Ay, mira, me entusiasmo tanto que hasta te lo sirvo yo ¿Puedo? Sí, obvio Bien suyito Bueno, ¿quién más? Franco Bueno, Titi, vos sos trabajador también Feliz día, muchas gracias ¿Trabajás o no? A veces, no más Nosotros que estamos frente a... No, bueno, yo pregunto Nosotros que estamos frente a cámara, acá el equipo ¿Somos trabajadores? ¿Estamos incluidos? Sí Estamos todos incluidos ¿La cocinera está incluida? Sí A ser feliz día ¿Quién más? La gente Sí, a ser Ah, también La gente de mantenimiento Gracias También, todos Iluminadores Sonido ¿Quién me quedó? Utilería Maquillaje Peluquería Escenografía Utilería ¿Cuántos ítems? Locución Locución, locución entra a ti, tío Obvio Ah, bueno, 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 bueno Chicos, me quedó alguien Cuéntenme Camarógrafos, editores Vestuaristas Vestuaristas Eh, qué emoción hoy Nos damos un aplauso Me quedé con algo Producción Asistente Maquilladores Maquilladoras ¿Qué sé yo? ¿Ese es inquieta? Maquilladoras Maquilladoras Dijimos también Bueno, yo de paso Para festejar me voy a comer Los que hice yo Acá tenés la J La J Ah, mira qué lindo La J y un corazón La J y el corazón La J de Josefina, ¿no? Josefina Claro, también Mi nietita ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Está rica la J ¿Es una lunita? Chicos Ay, me estaba olvidando Facu, mañana me contás todo Nos contás todo De la síntesis De los Juegos Olímpicos Que nos quedó pendiente hoy ¿Está rico esto? Espectacular Bueno, gracias Facu Bueno Me adelanto Gracias mi amorosa No, a vos Gracias No, les quiero decir algo Quiero saber cómo están ¿Alguien comió de pollo ya? ¿Pochi? No ¿Cuántas pochitas? Sí, cómo está Diez pochitas Riquísimo Riquísimo el de pollo ¿Este de qué era? Ese es de papá ¿Y el de zanahoria? El zanahoria quedó pobre Discriminado Está lindo el de zanahoria A ver ¿Qué se va a probar? Zanahoria Voy a probar Un podincito de zanahoria Voy a probar el de zanahoria Me lo como con el corazón O me como el corazón primero El corazón Me como el corazón ¿Cómo está, Yuyito? ¿Cuántas Yuyito le damos? Mirá, me quedó a mitad Chau Hasta mañana Mañana a las 10 de la mañana Chau, chau, chau Nos vamos Chau Chau Chau